Bienvenidos a TS Novellón. Hola comunidad, prepárense para una nueva historia emocionante. Asegúrense de darle me gusta y suscríbete para no perderse ningún capítulo. Esta historia pertenece a su creador original. Respetamos y valoramos su creatividad. Sin más preámbulos, comenzamos esta aventura juntos. Varias figuras se movieron de lejos a cerca. La expresión de Luchuan cambió después de escuchar el sonido, y se hundió directamente en el agua, acechando en el fondo del lago, y continuó observando con los ojos. Varias personas aparecieron en la orilla. El chakra en sus cuerpos no parecía débil. Deberían ser expertos del nivel Hunin. El que puede aparecer aquí debe ser el ninja de Kirigakure. Los rastros de la batalla son obvios. La colina y el bosque deberían haber sido destruidos por tres colas. Aparte de eso, no muchos ninjas pueden hacer esto. Pero, ¿por qué hay tantos rastros de ninjutsu estilo tierra? Nin, quien dirigió el equipo, lo analizó detenidamente. El campo de batalla parecía muy simple. Había más de una docena de cadáveres esparcidos por todas partes, pero estos cadáveres no pudieron proporcionarles información sobre el asesino. Originalmente, Miss Ninja vino aquí por Trey Tales, y los ninjas que vinieron aquí eran todos ninjutsu Grandmaster Butter style, pero ahora hay muchos rastros de arte style que Anxiasi hizo que el ninja líder prestara atención. Su intuición le dijo que algo terrible debía haber sucedido. Al menos, solo por este ninjutsu estilo tierra, los ninjas de otras aldeas debieron haber llegado y estalló una batalla. Entonces, ¿dónde está el ninja ahora? Aquí no se encontró ningún cuerpo del ninja. Además, ¿a dónde fue Tres Colas? ¿Se lo llevó ese ninja? ¿O ya se fue de aquí Tres Colas? Este lago es muy grande y Tres Colas ha estado acechando aquí durante muchos años. Si un ninja de Kirigakure no hubiera visto accidentalmente a Tres Colas saliendo a tomar aire, nadie habría descubierto que Tres Colas estaba aquí. Si Trey Tales es molestado y Trey Tales ya no sale a tomar aire, ¿cuándo se logrará el objetivo de Mizukage? Mire con atención y asegúrese de investigar claramente lo que está pasando aquí. ¿Sí? Varios otros ninjas recibieron la orden y se apresuraron a investigar alrededor del lago. Luochuan todavía estaba al acecho en el agua. Al ver a los ninjas preparándose para investigar aquí, se sintió un poco ansioso. Después de pensarlo, caminó en otra dirección en el fondo del lago, respirando ocasionalmente y continuando escabulléndose. Afortunadamente, el lago está lleno de una espesa niebla. De lo contrario, sería muy fácil para los ninjas detectarlo. Tardaron una hora en alcanzar una distancia más segura. Luochuan regresó a la orilla y se acostó directamente, respirando con dificultad. Los ninjas de Kirigakure realmente no están dispuestos a darse por vencidos. Ahora que se ha descubierto algo extraño, me temo que vendrán a buscarlos pronto. Ahora estamos en un pequeño problema. Hay muchos ninjas en la tierra del agua. Si Kirigakure envía un equipo para cazarlos, es posible que los encuentren y su identidad quede expuesta. En este momento, deberíamos pensar en una manera de resolver la crisis inmediata, de lo contrario puede resultar difícil salir del reino del agua. Después de pensarlo, apareció en su mente un plan especial. Kirigakure, no es mi culpa, solo quiero irme sano y salvo. Se formó el plan, los labios de Luochuan se curvaron ligeramente y caminó directamente en dirección a Kirigakure. Ganó mucho de la batalla con 3 times. Absorbió 5 bombas de bestia con cola seguidas. Aunque sus meridianos sufrieron daños considerables, también le brindó una oportunidad. Los meridianos se expandieron y rompieron porque no podían soportar el chakra de la bestia con cola. Esto creó otro efecto, es decir, sus meridianos eran mucho más anchos y podían acomodar una gran cantidad de chakra. Además, no usó parte del chakra de la bomba bestia de 3 colas, sino que lo mantuvo en su cuerpo como poder de respaldo. Esto es algo muy misterioso. Otros tienen miedo de evitar a la bestia con cola chakra, pero él está muy ansioso por este tipo de poder. Quizás sea posible convertir el chakra de la bestia con cola en tu propio chakra. Permaneciendo en su propio cuerpo y almacenándolo como una fuerza explosiva, cuando se encuentra con un enemigo fuerte y consume una gran cantidad de chakra, puede activar completamente este chakra de la bestia con cola y obtener poder temporal. Sin embargo, la máxima prioridad ahora es reparar los meridianos para que el plan pueda realizarse nuevamente. Acechando alrededor de Kirigakure, se abrió una pequeña cueva en las montañas. Luchuan se escondió aquí y reparó constantemente sus propios meridianos. Pasó una semana en un abrir y cerrar de ojos, y Luchuan finalmente reparó los meridianos por sí solo y fijó el ancho de los meridianos a la máxima expansión del chakra de la bestia con cola. Cero. Por favor dame flores. Ya hay muchos chakras que se pueden acomodar ahora. Ya ha alcanzado el nivel Junín. Esta debería ser la mayor ganancia de la batalla con 3 times. La mayor ganancia es aumentar tu fuerza al nivel Junín. Solía poder luchar contra Junín con el poder de especial Junín, pero ahora que ha ascendido al nivel de Junín, puede luchar contra élite Junín. Si vas más alto, es el cuasi-reino. En el reino de las cuasi-sombras, ¿cuántos expertos de las cuasi-sombras puede haber en el mundo ninja? Muy pocos, muy pocos. Cero. Junín, de 8 años, si esta noticia se difunde, todo el mundo ninja podría volverse loco. Ha habido muchos genios que alcanzaron el nivel Junín a una edad temprana, pero la mayoría de esas personas alcanzaron el poder Junín en su adolescencia. Pero Luchuan solo tiene 8 años. ¿Qué tipo de concepto significa 8 años? Si se le diera una cierta cantidad de tiempo, no sería capaz de alcanzar el nivel elite Junín, incluso Quasi-Shadow, o incluso Kage. Poder a nivel de Kage, el pináculo del mundo ninja, una posición por encima de innumerables ninjas. El mundo es justo, pero también es injusto. Con sus propios trucos y sus incansables esfuerzos a lo largo de los años, puede lograr lo que ha logrado hoy. Si simplemente tienes talento y no trabajas duro, eres un desperdicio. La capacitación ha terminado y ahora que el estado ha vuelto a su mejor nivel, es el mejor momento para implementar el próximo plan. Kirigakure no está muy lejos, y desde aquí se puede ver vagamente la enorme estatua de Mizukage en la pared de roca de Kirigakure. Después de recuperar su estado de ánimo, Luchuan rápidamente corrió hacia Kirigakure. Al mismo tiempo, en otra cueva oscura y húmeda del mundo ninja, un anciano de pelo blanco abrió sus ojos nublados y de repente susurró. El clan Uchiha ha caído en esta situación, un clan estúpido y malvado. Déjate hacer la contribución final para mí, jejejeje. La densa niebla en Kirigakure es aún más espesa, casi hasta el punto de que es difícil distinguir las carreteras circundantes, pero esta situación solo ocurre temprano en la mañana. En este entorno extremadamente especial, los ninjas de Kirigakure también tienen habilidades únicas y pueden distinguir si algo está sucediendo en la espesa niebla. Luchuan acechaba aquí en silencio, usando el poder de Chen Yu para aniquilar el espacio y crear un canal de tiempo y espacio, colándose así en Kirigakure. Además, está ubicado al lado del edificio Kirigakure Mizukage, donde la defensa es más estricta y el poder ninja es más sobresaliente. Bajo la observación de Baiyan, la cantidad de ninjas que acechaban alrededor del edificio Mizukage llegó a 20, y la mayoría de ellos eran Junin y Junin. Si el poder defensivo es suficiente, un ataque fuerte inevitablemente fracasará. Incluso se puede considerar que Seven 00 tiene poder Junin real ahora, y no es una excepción poder luchar contra élite Junin. Después de pensarlo, a Luchuan de repente se le ocurrió un plan, sonrió con frialdad y saltó silenciosamente a la cima del edificio Mizukage. Mizukage, que estaba a cargo de asuntos oficiales en el edificio Mizukage, de repente notó algo, su expresión cambió y salió corriendo sin decir una palabra. Chen Escape regresó al reino. Una barrera transparente cayó del cielo, cubriendo el edificio Mizukage y los edificios circundantes, cubriendo un área amplia. Mizukage, que huía continuamente, simplemente se dio la vuelta y vio la barrera transparente. Su rostro se volvió completamente sombrío. También había muchos ninjas de la niebla alrededor, y todos quedaron atónitos cuando vieron la situación dentro de la barrera. Todo lo cubierto por la barrera se estaba descomponiendo y desapareciendo. Algunos ninjas dentro notaron algo extraño y quisieron salir corriendo, pero la barrera restringió sus movimientos y sus cuerpos se estaban descomponiendo rápidamente. Rompe la barrera. Mizukage gritó fuerte y usó butter steel en ninjutsu uno tras otro. Otros ninjas también continuaron lanzando ninjutsu. Sin embargo, esta barrera era tan poderosa que no pudo romperse por un tiempo. Solo pudieron observar impotentes como los ninjas en la barrera se descomponían. Los ninjas en la barrera gritaron y rugieron, pero no pudieron escapar por completo. Pronto, todo lo que había dentro de la barrera se descompuso y la barrera finalmente desapareció. Odioso. Gritó Mizukage, esta barrera era tan aterradora, matando a muchos de sus ninjas de élite a la vez, poniéndolo furioso. Además, si no hubiera escapado a tiempo, aún se desconoce qué habría pasado ahora. De repente, vio una figura parpadeando en la distancia, sus ojos rápidamente se fijaron en la figura que escapaba rápidamente y gritó. Chase, asegúrate de atrapar a este tipo. Mizukage también lo persiguió y tomó medidas sin dudarlo. Muchos ninjas tomaron medidas en este momento. Después de que se fueron, otra persona emergió repentinamente del suelo, miró en la dirección en la que se fueron y rápidamente huyó de Kirigakure en la dirección opuesta. Mizukage-sama, no podemos encontrar al enemigo y es posible que haya huido muy lejos. El ninja de la niebla informó rápidamente de la situación y los resultados de la investigación fueron muy frustrantes. El enemigo todavía no fue encontrado, lo que hizo que ellos, ninjas con habilidades de asesinato de gran maestro, se sintieran deprimidos. Después de perseguir durante media hora, Mizukage finalmente no logró atrapar a la persona. Simplemente miró los pequeños rastros dejados por el oponente, apretó los dientes y dijo. ¿Hay más pistas? No, es como desaparecer de la nada, tal vez usando algún ninjutsu extraño. ¿Un ninjutsu extraño? Si lo dices de esa manera, la barrera es en realidad un ninjutsu extraño. Si continúas persiguiendo, debes encontrar a esta persona y cortarla en pedazos. ¿Sí? Los ninjas volvieron a perseguir y no se atrevieron a descuidar. Desafortunadamente, nadie ha pensado todavía en Shadow Clone. No hace falta decir que no hay necesidad de dar más detalles sobre el odio en el corazón de Mizukage en este momento. Simplemente echó un vistazo superficial y descubrió que la barrera en realidad cubría una quinta parte de Kirigakure. En otras palabras, una quinta parte de Kirigakure fue aniquilada en este ataque. Suelo D. Y es difícil contar cuántos ninjas hay en esta quinta parte del territorio. Luchuan escapó con éxito, huyendo en la dirección opuesta a donde Mizukage y otros lo perseguían. Después de correr durante varias horas, se detuvo en un bosque y exhaló profundamente. El chakra de su cuerpo estaba un poco vacío y ese ninjutsu consumió gran parte de su chakra. Para causar un daño absoluto a Kirigakure, casi hizo todo lo posible por usar el ninjutsu, que causó el efecto en este momento. La acción fue rápida y la evacuación fue rápida. Desde el comienzo de la destrucción hasta la salida de Kirigakure, solo pasaron unos 10 minutos. Sin embargo, el daño causado a Kirigakure en esos 10 minutos fue permanente. Una gran cantidad de ninjas murieron en silencio, lo cual fue extremadamente extraño. Con un poder tan aterrador, muchas personas probablemente pensaron que fue un hombre fuerte de nivel Kage quien atacó la aldea, no un Junín. Con el poder de Junín y su capacidad mejorada para escapar del polvo, en realidad causó un efecto tan aterrador, que es realmente impactante. El consumo de Chendun es realmente demasiado grande. No sé cuándo podré alcanzar las filas de expertos de nivel Kage. Por desgracia. Sintiendo melancolia en mi corazón, continué mi camino después de tomar un breve descanso. La máxima prioridad era abandonar el reino del agua. Solo salir del reino del agua es la verdadera seguridad. Usando el clon de las sombras como cobertura para atraer la atención del enemigo, Mizukage fue atraído en otra dirección como lo imaginaba. Sin embargo, me temo que la estrategia Shadow Clone no podrá sostenerse por mucho tiempo. Cuando Mizukage reaccione, inevitablemente se llevará a cabo una búsqueda a gran escala. En ese momento, se buscará en toda la tierra de Human Butter 2-7. Mientras pensaba, Kirigakure estaba en alerta de guerra en este momento, y la alarma de guerra urgente resonó en la aldea, confundiendo a innumerables personas. Luo Chuan ahora debe abandonar el reino del agua antes de que Kirigakure lleve a cabo una investigación a gran escala. De lo contrario, las consecuencias serán desastrosas. Wang Tian dio sus frutos. Un día después, Luo Chuan había huido del mar cercano en un pequeño bote, evitando por completo la búsqueda del reino del agua. Mizukage y otros también comenzaron a bloquear todo el reino del agua, y los ninjas también bloquearon varios puertos, costas, etc. Sin embargo, el resultado hizo que Mizukage se sintiera decepcionado y enojado. Incapaz de encontrar al enemigo, solo pudo realizar una investigación encargada en el mercado negro para investigar la identidad de este misterioso enemigo. En el reino del trueno, al escapar del reino del agua, Luo Chuan decidió aterrizar en el reino del trueno. La misión se ha resuelto con éxito, pero parece que se ha producido un gran revuelo, ya que se ha destruido una quinta parte de las tierras de Kirigakure y se ha matado a un gran número de ninjas. Si la gente del país del agua conoce su verdadera identidad, sin duda provocará un conflicto entre Konoha y Kirigakure. Por eso, vino al reino del trueno para buscar otra cosa. En el reino del trueno, hay imponentes picos montañosos que resuenan con truenos ensordecedores. Los ríos de la cordillera central crean una costa tortuosa en la desembocadura del mar. También hay muchas zonas de aguas termales en el país. Otro país con un estilo completamente diferente, Luo Chuan no sabía mucho sobre el reino del trueno, solo algo de información básica. Clouching o vivillaje en la tierra del trueno valora el manejo de la espada y el taijutsu ninja y, para mejorar su fuerza nacional, se concentra en estudiar ninjutsu y herramientas ninja de otros países. 09 se puede decir que el reino del trueno es un país luchador. Es relativamente fuerte en todos los aspectos del mundo ninja y no cederá fácilmente. El objetivo actual de Luo Chuan es el ninjutsu de Clouching o vivillaje. Se rumorea que el ninjutsu de Raikage ha alcanzado el reino de desafiar el cielo e incluso puede reprimir fácilmente a las bestias con cola. Es una existencia muy poderosa. La mayoría de los ninjas son físicamente débiles y los kunai comunes pueden dispararles. El cuerpo de la película es muy fuerte y los kunai shurikens comunes no pueden causarle ningún daño. Un ninjutsu tan poderoso realmente le dio envidia. El clan Yuga también es una familia rica en artes físicas, pero el clan Yuga es Hentlefist, que enfatiza la técnica y carece ligeramente de poder de ataque. Si puedes combinar el ninja taijutsu de Raikage con Hentlefist, puede ser posible formar otro taijutsu para mejorar el ataque y la defensa. Pensando en esto, el corazón de Luo Chuan se llenó de emoción y deseó poder obtener el ninjutsu de Raikage de inmediato. Con esta idea en mente, Luo Chuan siguió dirigiéndose hacia la aldea Nube Chinobi. La defensa en el reino del trueno es relativamente flexible, lo que le proporciona una gran comodidad. Sin embargo, la situación siempre será tan inesperada. Al acercarse a Kloof Chinobi Villaje, que estaba a unas 100 millas de distancia, Luo, que marchaba rápidamente por el camino, se detuvo de repente. Frente a él, dos ninjas de Kloof Chinobi Villaje bloquearon el camino, con sonrisas frías y sedientas de sangre en sus rostros. Corre, sigue corriendo. ¿No es muy rápido? ¿Por qué se detuvo ahora? Los dos ninjas fueron sarcásticos y Luo Chuan frunció el ceño con fuerza. Había visto a estos dos ninjas antes, pero eso fue cuando acababa de llegar al reino del trueno. ¿Por qué estas dos personas aparecieron aquí ahora? Viajaba muy rápido y rara vez descansaba, pero aún así fue atrapado por estas dos personas, lo cual fue un poco extraño. Los dos ninjas se reían, como si no les preocupara que Luo Chuan escapara, y parecían contentos. Niño, notaste que algo andaba mal cuando entraste al reino del trueno. Efectivamente, fuiste a la aldea Shinobi de la nube. Dime, ¿quién eres y cuál es tu propósito al venir al reino del trueno? Cuando se reveló la ruta prospectiva de Luo Chuan, los dos ninjas frente a ellos parecían eufóricos, como si hubieran descubierto información importante. La mente de Luo Chuan se aceleró y de repente comprendió. Estos dos ninjas vinieron a investigarlo. Probablemente descubrieron que tenía el poder de un ninja, pero no tenía ningún signo de una aldea ninja, por lo que lo persiguieron. Y su velocidad no debería ser muy rápida. Si pueden detenerlo frente a él, debería ser porque están familiarizados con el terreno del reino del trueno y lo persiguen por otros caminos para interceptarlo. Al no estar familiarizado con el entorno del país del trueno, sufrió una pérdida. Por supuesto, esto era inevitable. Sin un mapa detallado, es casi imposible elegir el mejor camino en un lugar con innumerables picos montañosos como el reino del trueno. Ahora que las dos personas los están interceptando, si no se ocupan de ellos, definitivamente habrá muchos problemas. Tal como pensaba, Luo Chuan corrió hacia ellos dos sin decir una palabra, abriendo los ojos simultáneamente. Método del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. El campo de los 8 trigramas se abrió rápidamente. Sin embargo, los dos ninjas parecían estar preparados. Cuando se apresuró, rápidamente evitaron su ataque y llegaron a más de 10 metros de distancia. Oye, ¿el niño todavía quiere pelear con los adultos? Ja ja ja, ja ja ja, qué niño tan lindo, es mejor simplemente matarlo. Sí, sería una lástima conservarlo. Si retiras su cabeza, podrías obtener muchas recompensas. Bueno, esto parece ser un Byakugan, ¿verdad? ¿Es de Konoha? Ojos blancos, sí, eso es mejor. Lord Raikage definitivamente estará muy satisfecho. Al ver el límite de herencia de sangre de Luo Chuan, los dos ninjas se emocionaron aún más. Según lo que está estudiando el maestro Raikage, estos ojos definitivamente allanarán el camino para sus carreras ninja. El contraataque comenzó rápidamente. Dos ninjas corrieron hacia él, uno de ellos sosteniendo una espada corta y 10 sosteniendo una espada. ¡Ey! Un rayo azul se condensa en sus armas. Este es un nintai jutsu estándar. El nintai jutsu de Cloud Shinobi Villaje 257 puede colocar truenos y relámpagos en todas partes del cuerpo, aumentando así el poder de ataque y la velocidad. Los dos atacaron muy rápidamente y llegaron frente a Luo Chuan casi en un abrir y cerrar de ojos. La espada corta y la daga golpearon con fuerza rápida. Luo Chuan no tocó de frente, pero lo evitó con la técnica body flicker y arrojó dos kunai al mismo tiempo. Usar una herramienta ninja frente a nosotros. Es realmente. Dijo un Cloud Shinobi, su expresión cambió y rápidamente saltó hacia un lado. ¡Auge! Dos kunai cayeron al suelo y el hechizo detonante se adjuntó al extremo del kunai. Se produjo una violenta explosión y se elevaron llamas y humo negro. Eres un mocoso tan astuto que nunca dejaré que te quedes. Los dos ninjas estaban tan enojados que ambos usaron talismanes detonantes. El niño era realmente un lobo. Sin embargo, Luo Chuan no retrocedió sino que avanzó en este momento, y continuó corriendo hacia ellos dos, arrojando más de una docena de shurikens la primera vez. Dije que usar herramientas ninja no tiene ningún efecto. Una herramienta ninja tan pequeña no puede tener ningún efecto. Cloud Shinobi se burló, pero cuando se completó el sello de Luo Chuan, la docena de shurikens de repente se dividieron en cientos de shurikens. Técnica de clonación de sombras shuriken. Técnica de clonación de sombras shuriken. Una docena de shurikens se convirtieron en cientos de shurikens. Este es un ninjutsu de nivela con un poder de ataque muy impresionante. A menudo puede lograr grandes resultados cuando se usa en ataques grupales. Cientos de shurikens avanzaron como una lluvia de meteoritos en un instante. Un Cloud Shinobi no pudo evitar el ataque del shuriken, y al instante fue golpeado contra un colador, y el shuriken incluso penetró en su cuerpo. Bang bang bang. Cada shuriken explota con un poder asombroso, y ni siquiera las rocas pueden resistir este poderoso ataque. El ninja superviviente quedó atónito y no podía creer lo que vio. Según su criterio, este ninjutsu es al menos un ninjutsu de nivela. Este ninjutsu solo debe ser utilizado por Junin. Sin embargo, el mocoso de Konoha frente a él en realidad lo usó. Es este un niño que tiene menos de 10 años. ¿El clan Yuga no usa tan bien taijutsu? ¿Por qué ahora es tan hábil en ninjutsu? No puedo entender, realmente no puedo entender lo que estoy viendo ahora. Este es un genio, un genio de Konoha, del clan Yuga. Luochuan aprovechó el aturdimiento del enemigo para lanzar otro fuerte ataque. Método del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. El ataque se desarrolló sin problemas esta vez y Kloochuan fue golpeado fácilmente. 64 palmas cayeron sobre él, sellando sus puntos de acupuntura. ¡Ah! El Kloochuan gritó y cayó al suelo, mirando a Luochuan con ojos horrorizados. Chakra no pudo ser movilizado, y ahora era como si Shinigami lo hubiera sentenciado. Luochuan se acercó a él lentamente, miró al ninja que tenía más de 30 años y dijo con frialdad. Entonces cuéntame sobre Kloochuan y Villaje, la distribución de la defensa en el interior y cuántos ninjas hay. Es mejor explícalo todo. Claro. Sin embargo, sus palabras simplemente hicieron que Kloochuan y se burlara y dijera. Ni siquiera pienses en eso. Gritar. Al arrojar el kunai, uno de los brazos de Kloochuan y quedó lisiado. Kloochuan y gritó de dolor, pero finalmente apretó los dientes, como para perseverar, y miró a Luochuan con ojos enojados. Luochuan fue muy sencillo y continuamente destruyó sus extremidades para forzar al oponente. Sin embargo, este Kloochuan no lo reveló en absoluto. En cambio, maldijo en voz alta, lo que hizo que Luochuan sacudiera la cabeza con pesar y casualmente terminó con la vida de la otra persona. Al no poder enterarse de la situación en Kloochinobi Village a través de este Kloochinobi, Luochuan inevitablemente se sintió un poco decepcionado y se volvió cauteloso. Los ninjas de Kloochinobi Village parecen ser muy leales a Raikage y no se puede obtener información fácilmente de ellos. Además, esta lealtad absoluta lo preocupaba un poco. Si Kloochinobi Village también estuviera involucrada en ese asunto, la situación sería un poco mala. Con tales preocupaciones, Luochuan continuó avanzando, acechando cerca de Kloochinobi Village, y envió a Shadowclone a investigar. Kloochinobi Village está justo frente a ti y el trueno ensordecedor sigue resonando. Es como una bestia que quiere elegir personas y devorarlas, lo que hace que la gente tenga mucho miedo. Si ingresas y eres descubierto por Kloochinobi, solo podrás usar el escape de polvo para escapar. De lo contrario, si estás rodeado de esas personas, no tendrás ninguna posibilidad de sobrevivir. En este momento, no ha crecido lo suficiente como para ignorar una aldea ninja, ni ha crecido lo suficiente como para destruir una aldea ninja. En este caso, salvar vidas es lo más importante. El clon de las sombras que se coló en la aldea Kloochinobi pronto le devolvió la noticia, pero esta noticia hizo que su corazón temblara. Shadowclone se desactiva por sí solo. A juzgar por la información que proporcionaron, si no se hubiera desactivado por sí solo, Kloochinobi lo habría descubierto y su paradero habría quedado expuesto. Al final, todavía no obtuve ninguna información. Maldita sea, no tuve más remedio que investigarlo yo mismo. Luchuan estaba decepcionado. La información de Shadowclone era muy poca. Era tan lamentable que no podía proporcionarle ninguna información valiosa. A juzgar por la situación actual, la defensa en Kloochinobi-Villaje es mucho más estricta que la de Mist-Chinobi-Villaje, y colarse en ella es muy arriesgado. Mientras luchaba por entrar e investigar, algo sucedió en Raikage en Kloochinobi-Villaje. En la oficina de Raikage, Raikage hallarrojó los documentos que tenía en la mano. Frente a él había varios ninjas vestidos con disfraces de ambu, y sus identidades parecían algo especiales. ¿Quieres mi ayuda? ¿Por qué? Además, ¿cómo llegas a la conclusión de que está en el país de Dan? El ninja ambu al frente llevaba una máscara estampada. Después de escuchar sus palabras, sonrió suavemente y dijo con frialdad. Maestro Raikage, hemos investigado y descubrimos que una vez aterrizó en el Reino del Trueno. Es muy posible viajar a través del Reino del Trueno hasta el Reino del Fuego. Aunque podemos encontrarlo, después de todo, esta es la Tierra del Trueno, el territorio de Kloochinobi-Villaje. Si actuamos con indiferencia aquí, inevitablemente provocaremos algunos malentendidos. Por lo tanto, simplemente dejamos que Kloochinobi-Villaje actúe para ayudarnos a capturarlo. La explicación de ambu hizo que Raikage se echará a reír y dijo sarcásticamente. ¿Ni siquiera puedes derrotar a un niño? ¡Qué gran broma! ¿Cuándo apareció un genio así en tu lugar? Deja de bromear, esto no haremos eso. Encargos aburridos. Al rechazar la solicitud de la otra parte, Raikage ahí tenía muchas ganas de reír para mostrar su sarcasmo en ese momento. El digno ninja ambu de Konoha realmente vino a Kloochinobi-Villaje para pedirle ayuda a Raikage para acabar con un niño de Konoha. Esto es simplemente una gran broma. Mientras seas de Konoha, mientras regreses a Konoha, no hay nada que alguien pueda hacerle en secreto a tu familia, la de Lin Hugo. A menos que la identidad de este niño sea especial, tan especial que nadie en ambu se atreva a atacar Konoha. Al ver que Raikage se negó, el hombre ambu inmediatamente dijo. Nuestros señores tienen algo que decir primero. Siempre que Lord Raikage esté dispuesto a ayudar, después de atraparlo, estamos dispuestos a proporcionarle tres pares de ojos blancos como recompensa por esta operación. La recompensa no es dinero, sino el límite de la herencia de sangre. La expresión de Raikage cambió cuando escuchó esto, límite de sucesión de sangre. Eso es algo que ha estado esperando durante mucho tiempo, especialmente algo como el Byakugan. Si puede conseguirlo, definitivamente será algo de suerte. Después de pensarlo, todavía me siento un poco indeciso. Entonces, antes de actuar, dime la identidad de ese niño. El genio del clan Yuga, Yugaluo Chuan. ¿El genio del clan Yuga? ¿Qué clase de persona es? Cuando se enteró de que el objetivo era un miembro del clan Yuga, Raikage quedó un poco aturdido. Esta situación le pareció un poco especial, pero también le hizo comprender por qué se le pidió que actuara. No se puede ignorar el estado del clan Yuga en Konoha, y aquellos a los que se les puede llamar fantasmas son definitivamente figuras importantes cultivadas por el clan Yuga. Además, el clan Yuga siempre ha tenido una relación estrecha con el Okage. Por el contrario, los adultos frente a ellos son los enemigos mortales del Okage. En este caso, naturalmente no pueden atacar a Yugaluo Chuan en Konoha y solo pueden encontrar otra oportunidad. Y ahora que Yugaluo Chuan está en el reino del trueno, su maestro les dio la orden de pedirle a Raikage que cooperara y capturara de forma segura a Yugaluo Chuan y lo recompensara con la mirada del maestro. ¿Cuál es el propósito de Danzo al hacer esto? Raikage sospechaba un poco y el adulto del que estaban hablando era, naturalmente, Danzo. Conocía el temperamento de Danzo y también sabía que estaba estudiando el mundo del límite de sucesión de sangre 283, pero en este momento, Danzo estaba dispuesto a intercambiar tres pares de ojos blancos para obtener a Yugaluo Chuan, lo que realmente le hizo sentir que algo estaba mal. Equivocado. ¿Podría ser que el límite de herencia de sangre de Yugaluo Chuan sea algo especial, por lo que quiere estudiarlo? En ese caso. Raikage también tiene un Xiaojujiu en su corazón, que también tiene ojos blancos. Mirándolo ahora, los ojos blancos de Yugaluo Chuan deberían valer más. Está bien, lo prometí, te entregaré a la persona cuando llegue el momento, pero primero, acordemos que los tres pares de ojos blancos deben enviarse a Cloud Shinobi Village en los próximos días. Todos son viejos zorros. No se dejará engañar por las promesas vacías de la otra parte. Incluso si atrapa a Yugaluo Chuan antes de ver tres pares de ojos blancos, no lo entregará. El pueblo ambu se miró y luego el líder dijo. No hay problema, enviaremos Byakugan en los próximos días. Solo espero que Lord Raikage no rompa su promesa. Por supuesto, soy Raikage, ¿cómo podría romper mi promesa? El trato se concluyó y Raikage renunció a los llamados peculiares ojos blancos. Después de pesar la balanza, el valor de los tres pares de ojos blancos fue mayor. Varias personas de ambu se fueron de aquí. Raikage sonrió ampliamente y su deseo por el para poder obtener fácilmente tres pares de Byakugan. Sí, al estudiar el Byakugan, es posible que puedas desarrollar la capacidad de lidiar con Gently Fist. El mundo ninja ha comenzado a volverse inestable. Danzo, Danzo, tengo que agradecerte por proporcionar tres pares de Byakugan a Cloud Shinobi Village en este momento. Cuando llegue el momento, jajaja. Su risa salvaje resonó en la oficina y, al mismo tiempo, varios otros ambu habían transmitido al significado de Raikage a Konoha a través de métodos secretos. En el fondo, Danzo escuchó los informes de varios ambu, frunció el seño con fuerza y dijo insatisfecho. Raikage es tan estrecho de miras, olvídalo, ya que es algo prometido, se lo dará de forma natural. Envía un mensaje a Raikage, cinco días después, le enviarán tres pares de ojos blancos. Hay tres pares de Byakugan. No hay ningún Byakugan en la raíz actual. Si quieres conseguir el Byakugan, solo puedes cazar al clan Yuga, y esto puede causar algunos problemas. Sin embargo, para Yuga Luochuan, a Danzo ya no le importa nada más. Ya había olvidado la advertencia anterior del tercero Kaji y no le importaba en absoluto. Mientras el Byakugan esté en sus manos, el clan Yuga no tendrá nada que ver con él. Luochuan, que estaba fuera de Cloud Shinobi Villaje, naturalmente no sabía nada sobre estas cosas. En este momento, se estaba preparando para continuar infiltrándose en Cloud Shinobi Villaje y obtener el ninjutsu de Lei, Agif, Shadow. Aunque el ninjutsu utilizado por los dos Cloud Shinobi antes, fue terminado por él antes de que demostrara completamente su poder, a juzgar por el poder de corta duración, definitivamente era un ninjutsu envidiable. Cuando cayó la noche, al amparo de la oscuridad, Luochuan usó el escape de polvo para ingresar a la aldea Cloud Shinobi, ocultándose rápidamente en la oscuridad. Esta noche había muchas nubes que bloqueaban la mayor parte de la luz de la luna, lo que proporcionaba una gran comodidad para sus movimientos. La infiltración fue relativamente fluida, pero el problema ahora era como infiltrarse en el edificio Raikage. El área cerca del edificio Raim debe ser la misma que el edificio Mizukage. Hay muchos ninjas protegiéndolo, por lo que no es fácil entrar. Destruir el edificio Mizukage es muy simple, solo usa el Dust Release Ninjutsu para hacerlo. Pero ahora, la dificultad de colarse en el edificio Raikage, fuertemente custodiado, se ha multiplicado por 10. Observando atentamente los alrededores, el edificio Raikage todavía está a varios cientos de metros de distancia. Esta distancia es muy peligrosa y está llena de cientos de ninjas. Raikage es una persona tan cuidadosa, no, debería decirse que hay tantos ninjas en Cloud Shinobi Village, Dios mío. Yakuga miró a su alrededor y descubrió que además de los que estaban cerca del edificio Raikage, también había muchos ninjas en el edificio residencial Anxi. Los ninjas comunes y corrientes irían a casa a descansar por la noche, siempre y cuando no tuvieran misiones. Mirándolo ahora, hay miles de ninjas dispersos en un radio de 2 kilómetros, y hay aún más ninjas afuera. En un país grande hay unos 10.000 ninjas. Esta cifra está relativamente equilibrada y puede que haya un poco más en el país de la destrucción. Si 10.000 ninjas estuvieran rodeados por estos ninjas, uno de ellos podría ahogarlo con solo un escupitajo. Esto es algo muy aterrador. Si los ninjas de Cloud Shinobi Village lo descubren en este momento, pueden atacarlo en grupos. Entonces será absolutamente peligroso. Es mejor colarse primero desde el subsuelo. Esta era la única manera por el momento. Su cuerpo se hundió lentamente en el suelo y lentamente avanzó bajo tierra. Tuvo cuidado de estar atento a los ninjas que lo rodeaban y lentamente se acercó al edificio Raikage. Al llegar bajo tierra al edificio Raikage, uno cabeza de Luochuan apareció en la esquina, respiró hondo y rápidamente se sumergió nuevamente bajo tierra. Después de que entró sigilosamente, dos ninjas pasaron y miraron más de cerca. Nada inusual. ¿Es una ilusión? Claramente vi algo aquí. La conversación entre los dos Cloud Shinobi hizo que Luochuan en el subsuelo comenzara a sudar frío. ¿Cómo podían estos Cloud Shinobi estar tan atentos? Es extremadamente arriesgado colarse en el edificio Raikage. Si no tienes cuidado, es posible que estés rodeado de muchos Cloud Shinobi. Lo que usa Luochuan es usar earte estilo ninjutsu para colarse en el subsuelo y suavizar la tierra circundante, y los pisos y techos también se pueden suavizar. Sin embargo, siempre que sea necesario actuar, debe emerger de la tierra para poder obtener lo que necesita. Luochuan acechó cuidadosamente fuera de la puerta de la oficina de Raikage sin molestar a ningún Cloud Shinobi. Luochuan contuvo la respiración y puso los ojos en blanco para observar la situación en el interior. No hay nadie en la oficina de Raikage en este momento, ni siquiera los ninjas de Ambu. Esto es una oportunidad excelente. Bajo el Vyakugan, mientras el chakra fluya, no puede escapar a la observación de estos ojos. Entró sin dudarlo. No había ningún mecanismo establecido en esta oficina, por lo que no había necesidad de preocuparse por ser descubierto por el enemigo. La oficina del Raikage es muy sencilla. Aparte de un escritorio enorme, hay muy pocas instalaciones más, pero hay una estantería negra que llama la atención. Cuando llegué a la estantería, comprobé cuidadosamente si había algún mecanismo. Después de confirmar que no había peligro, abrí la estantería. Hay una gran cantidad de archivos colocados en esta estantería, algunos de los cuales son información, otros son libros, algunos son listas, etc., y hay muchos tipos. Cogí uno de los archivos y lo miré. Grabó algunas personas extrañas y cosas raras, pero nada más. Busqué en esta estantería durante media hora y revisé muchos archivos. Parte de la información era bastante valiosa, así que la tuve en cuenta. Finalmente, encontró un expediente sobre Ninta y Jutsu. Este era un pergamino que registraba en detalle los principios del Ninta y Jutsu de Cloud Shinobi. Al final del pergamino, también había un registro del Ninta y Jutsu de Raikage. La introducción al Ninta y Jutsu de Raikage es relativamente simple, pero se puede ver entre líneas que si quieres practicar el Ninta y Jutsu de Raikage, impone grandes exigencias a tu propio cuerpo. Sin mencionar nada más, al menos debes poder resistir el impacto del atributo del Trueno Chakra. Solo con una fuerte resistencia al impacto se puede practicar. A juzgar por la condición física actual, Mian 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 debería poder aprender algo. Esto era algo muy valioso, y Lu Chuan no dudó en guardar el pergamino y convertirlo en su propiedad privada. Finalmente, busqué información en esta estantería. Es posible que Raikage no necesariamente deje una gran cantidad de información en la estantería, pero puede almacenarla en otras habitaciones y administrarla por personal dedicado. Sin embargo, parte de la información almacenada aquí debe ser información a la que Raikage ha estado prestando mucha atención recientemente, y puede involucrar todos los aspectos. A partir de esta información, podemos ver qué planea hacer Raikage recientemente y si tiene algún plan. Inesperadamente, esta mirada realmente le hizo ver algo, información extremadamente valiosa. No esperaba que Raikage tuviera ese propósito. Ja, ¿cómo puedes tener éxito? Lo que se registró en esta información fue una operación secreta previa en Cloud Shinobi Village, que consistía en colarse en Konoha y secuestrar a Kusina. Según la inteligencia, los ninjas de Cloud Shinobi Village fracasaron. Sin embargo, Raikage todavía se está preparando para seguir permitiendo que la gente realice esta tarea, porque el Hinchriki de Ocho Colas está en problemas en este momento. Ocho Colas es difícil de controlar y hay una leve tendencia a volverse loco en el cuerpo de Hinchriki. Hinchriki Burubi siempre tiene dificultades para controlar Ocho Colas y no puede controlar perfectamente a Xiaofan con su poder. Es por esta razón, y luego de conocer el físico especial de Kusina, Cloud Shinobi Village optó por aventurarse en Konoha y no se rendiría hasta lograr su objetivo. HMPH, me temo que estás calculando mal. Kusina no es tan fácil de secuestrar ahora. Había un rastro de intención asesina en los ojos de Lugo Chuan. Aunque Kusina ahora está protegida por el Clan Yuga, no habrá ningún problema, pero la codicia de Cloud Shinobi Village todavía hace que la gente se sienta incómoda. Afortunadamente, Kusina debería someterse a un trasplante de bestia con cola en un futuro próximo y convertirse oficialmente en Ninetiles Hinchriki. En ese momento, no solo los ninjas del Clan Yuga estarán vigilando, sino que también muchos Konoha Ambu estarán vigilando en todo momento, por lo que no habrá problemas. 0. Por favor dame flores 0. Ocultando la intención asesina, Lugo Chuan continuó buscando otra información, la mantuvo en mente y analizó otras cosas sobre Raikage. Después de buscar durante mucho tiempo, la aparición de varios datos lo hizo sentir un poco incómodo. Raikage y el Daimyo de Tunder Country han estado en estrecho contacto recientemente, y el Daimyo de Tunder Country asignó enormes sumas de dinero a Cloud Shinobi Village con intenciones desconocidas. Cloud Shinobi Village está en estrecho contacto con Takumi no Kuni y parece estar cooperando. Cloud Shinobi Village presta mucha atención al mercado negro y recopila constantemente información sobre el mercado negro. Además, una gran cantidad de herramientas ninja se almacenan en el almacén de Cloud Shinobi Village y se traen desde canales subterráneos sin necesidad de retirar materiales. No habría ningún problema si esta información fuera separada. Sin embargo, ahora que varias piezas de información aparecieron en la estantería al mismo tiempo y fueron colocadas en el mismo lugar, Lugo Chuan tuvo que pensar en algo. 0. Deseoso de controlar ocho colas, el Daimyo asignó fondos, tuvo estrechos contactos con el país artesano, prestó atención al mercado negro y tenía una gran cantidad de herramientas ninja. Combinado con algunos eventos recientes en el mundo ninja, Lugo Chuan parecía tener una suposición en mente, pero esta suposición lo dejó inseguro y no se atrevió a sacar una conclusión. Si lo adivinaste correctamente, Cloud Shinobi Village debe estar preparándose para ese evento. Sin embargo, en mi memoria, Cloud Shinobi Village solo participó en el incidente al final, pero ¿por qué son tan proactivos ahora? Sintiendo vagamente que algo andaba mal, Lugo Chuan respiró hondo, anotó la información y luego la volvió a colocar en su lugar. Después de investigar el contenido de la estantería y guardar algunos pergaminos, Lugo Chuan salió silenciosamente del edificio Reikage y continuó acechando bajo tierra. Se completó una operación de infiltración en silencio y la inteligencia se recopiló sin molestar a ningún Cloud Shinobi. Sin embargo, justo cuando se regocijaba el secreto, de repente las voces de varios ninjas vinieron del suelo. Ahí arriba. Auge. El suelo de arriba se hizo añicos de repente. Lugo Chuan estaba un poco sorprendido. ¿Qué pasó? ¿Será que fue descubierto? Bang bang bang. Los continuos impactos hicieron que el suelo temblara y se rompiera. Los huin en tierra continuaron atacando un lugar. La enorme fuerza liberada fue incluso difícil de soportar para los edificios circundantes, y todos se hicieron añicos y cayeron al suelo. Una situación tan aterradora sucedió sobre la cabeza de Lugo Chuan, y su instinto le dijo que había sido descubierto en ese momento. Escapó de nuevo y se dirigió directamente a las afueras de Cloud Shinobi Villaje. Sin embargo, el Cloud Shinobi detrás de él parecía conocer sus acciones y rápidamente lo persiguió, atacando constantemente el suelo. Las acciones de varios ninjas atrajeron la atención de otras personas, y una gran cantidad de ninjas salieron corriendo de los edificios circundantes, preguntando sobre la situación. Sal rápido, despreciable intruso. Cloud Shinobi rugió y luego vio innumerables truenos y relámpagos extendiéndose desde el suelo, erosionándose bajo tierra en un instante 503. Cuando cayeron truenos y relámpagos, a Lugo Chuan no le importó nada más y atravesó el suelo directamente. En el momento en que regresó al suelo, una gran cantidad de ninjas corrieron hacia su posición y rápidamente lo rodearon. ¿Quién eres? Dímelo honestamente, de lo contrario sufrirás mucho más tarde. Varios Cloud Shinobi miraron a Lugo Chuan y gritaron maldiciones, mientras Lugo Chuan permaneció en silencio. Desesperado, no pudo utilizar la técnica de transformación para disfrazarse. Ahora que estos Cloud Shinobi vieron su aparición, estaba en un gran problema. Rápidamente pensó en contramedidas en su mente. Ahora no estaba de humor para prestarles atención a estos Cloud Shinobi. La máxima prioridad era encontrar una excusa adecuada para hacer que Cloud Shinobi sufriera una pérdida. Al ver el silencio de Lugo Chuan, varios Cloud Shinobi a su alrededor se miraron y corrieron inmediatamente. El enemigo corrió hacia él y Lugo Chuan reaccionó rápidamente, adoptando la postura del puño suave y gritando. Método del puño suave 8 trigramas 128 palmas. Se formó el campo de los 8 trigramas y varios ninjas desprevenidos entraron en el campo de los 8 trigramas. Luego vieron sombras de palmeras volando por todo el cielo. El cuerpo de Lugo Chuan se había convertido en una imagen secundaria y continuó atacando a estos ninjas que se apresuraron. Sin presupuesto, Lugo Chuan también utilizó sus habilidades físicas. Estos ninjas fueron golpeados sin estar preparados y los principales puntos de acupuntura de sus cuerpos se sellaron de inmediato, lo que hizo que Chakra no pudiera usarse sin problemas. Auge. Varios ninjas cayeron al suelo gritando de dolor. Lugo Chuan actuó rápidamente y se enfrentó a varios ninjas a la vez, lo que el otro Cloud Shinobi no esperaba. ¿Cómo podría un niño tener tal poder? ¿Estás seguro de que no quedaron deslumbrados? Los hechos están justo frente a ellos y no pueden encontrar una razón adecuada para deshacerse de los hechos que tienen frente a ellos. Más de una docena de ninjas lo rodearon. No fue una tarea fácil liberarse del asedio de estos ninjas. Fue extremadamente difícil. Aún manteniendo el método Hentlefist, Lugo Chuan protegió cuidadosamente a Cloud Shinobi frente a él y dijo. ¿Cómo me encontraste? Por supuesto que soy consciente de tu presencia. Esto no es difícil. Un Cloud Shinobi lo explicó simplemente, y debió haber pensado que Lugo Chuan no podría escapar. ¿Un ninja perceptivo? De hecho, no entendió este punto. Parece que mis preparativos no fueron lo suficientemente cautelosos. Lugo Chuan estaba secretamente molesto por haber dejado fuera a este importante ninja sensible. De hecho, fue un gran error. Los ninjas sensoriales tienen tipos concentrados. Uno son los cinco sentidos del cuerpo, el otro es la percepción de los chakras y la intuición. Los perceptivos ninjas de Cloud Shinobi Villaje deberían ser conscientes de chakra. El problema común de los ninjas perceptivos es que su efectividad en el combate no es alta, pero su percepción de chakra es extremadamente fina y tiene un amplio rango. Por ejemplo, el segundo Okage Senjuto Virama tiene una percepción extremadamente fuerte e incluso puede sentir chakra a miles de kilómetros de distancia, lo cual es muy aterrador. Habilidades tan aterradoras hacen que los ninjas perspicaces se conviertan en valiosos recursos de guerra. Pueden realizar técnicas de detección de enemigos a gran escala y pueden descubrir fácilmente la ubicación del enemigo. A menos que tengas una habilidad especial para ocultar el chakra, será difícil evitar la detección de ninjas inteligentes. Ahora la omisión de la existencia de ninjas inteligentes se ha convertido en el mayor error de Lugo Chuan en esta operación. Mi. Sin dudarlo, varios ninjas más corrieron hacia él, pero no avanzaron, sino que eligieron moverse en círculos mientras lanzaban constantemente Kuna y shurikens. La extraña escena de ahora todavía permanece en sus corazones, por lo que, naturalmente, no serán tan estúpidos como para elegir atacar a D. Lugo Chuan siguió esquivando los ataques de las herramientas ninja. Las innumerables herramientas ninja lo ponen en peligro. Si no fuera por su condición física y su capacidad de reacción rápida, podría haber sido golpeado hace mucho tiempo. Se puede decir que deambular entre las herramientas ninja y evitar los ataques de esas herramientas ninja por un pelo está lleno de peligros. Después de atacar continuamente durante varios minutos, Lugo Chuan parecía un poco peligroso, pero de hecho estas herramientas ninja no lograron golpearlo, lo que hizo que Cloud Shinobi se sintiera deprimido. Apártate, yo lo haré. Un junín llegó a la escena y gritó, y el shinobi de la nube se dispersó inmediatamente. Estilo relámpago caminata por el suelo. Las manos de junín brillaron con un relámpago blanco azulado. El rayo entró al suelo y se extendió rápidamente, y la dirección era Lugo Chuan. El ataque del rayo fue muy rápido, por lo que Lugo Chuan decidió esquivarlo y no hubo ningún beneficio en luchar contra el rayo. Usa la técnica Body Flicker para evitarlo nuevamente y sal corriendo rápidamente de la aldea. Hay demasiados ninjas aquí y no es rentable luchar contra tantos ninjas. Ahora solo tiene el poder de junín. Si obtiene la primera sangre después de subir de nivel, solo podrá luchar contra élite junín. Si aparece un hombre fuerte cuasi sombra, definitivamente estará en problemas. Especialmente aquí hay un hombre fuerte de nivel Kage como Ray Kage que casi desafía el cielo. Al encontrarse con un hombre tan fuerte, actualmente no hay otra forma más adecuada que huir. Sin embargo, en 1-8, cuando huyó, esos ninjas lo persiguieron rápidamente y más ninjas salieron corriendo de las casas circundantes, cortando su camino de escape. 100 ninjas, 100 ninjas lo rodearon. No cometas omisiones en tu próximo plan, de lo contrario será difícil evitar la escena que tienes delante. Aunque había muchos enemigos, creía que todos los ninjas aquí no podrían detenerlo. Siempre que sea necesario, se puede evitar el polvo directamente. Si no lo ha usado ahora, simplemente no querrá exponer su habilidad demasiado pronto. ¿Qué está pasando? ¿Es tan ruidoso, quien se atreve a venir a Cloud Shinobi Villaje y actuar salvajemente? Se escuchó una voz áspera, el sonido era como un trueno, dando a la gente una sensación deprimente. Después de escuchar las palabras de este hombre, todos los Cloud Shinobi tomaron la iniciativa de retirarse y dejarles paso. Se acercó un hombre. Era de piel oscura y un poco mayor. Tenía un tatuaje de trueno en su brazo derecho, una cuerda de caña muatada alrededor de su cintura, sus músculos estaban abultados y había una cicatriz en forma de rayo en su pecho. Película de tercera generación, tengo mucho miedo de lo que venga después. Luo Chuan sintió un poco de amargura en su corazón. Ahora que han salido estas cifras, me temo que el asunto no se solucionará tan fácilmente. El visitante es el tercer Raikage Ai de Cloud Shinobi Villaje, que es físicamente lo suficientemente fuerte como para poder luchar cuerpo a cuerpo contra una bestia con cola, lo que demuestra lo aterrador que es su poder. El tercer Raikage caminó frente a Cloud Shinobi, miró a Luo Chuan, pero frunció el ceño profundamente. ¿Es este el niño que ataca la aldea? Sonó una voz áspera, y un ninja a su lado rápidamente contó lo que sucedió hace un momento, lo que hizo que Raikage frunciera aún más el ceño. ¿Cómo puede un niño pequeño derrotar a varios ninjas de la aldea? ¿Eres demasiado frágil o él es demasiado malvado? Cualquiera se sentiría así. Este es solo un niño que parece tener menos de 10 años. ¿Cómo podía ser tan poderoso? Esto es simplemente imposible. Sin embargo, este tipo de cosas están sucediendo ahora, lo que lo hace sentir un poco loco. Niño, dime tu identidad y tu propósito. ¿Necesitas saber tanto? Luo Chuan no quería revelar su nombre, pero el tercer Raikage resopló, con ojos llameantes. ¿No es solo un mocoso del clan Yuga de Konoha? Ya te conozco, ¿por qué esconderlo más, Yuga Luo Chuan? Tan pronto como salió el nombre, el corazón de Luo Chuan dio un vuelco, su cuerpo tembló y miró a la otra persona con incredulidad. ¿Cómo podría este tercer Raikage saber de dónde viene? ¿Cómo podría saber su identidad y cómo podría saber su nombre? Esto es increíble, no puedo entender cómo pudo pasar esto. Raikage pareció apreciar los ojos de la otra persona, se rió y dijo. Genio del clan Yuga, no pienses tanto, quédate aquí y te trataré como a un invitado distinguido. Pero si quieres resistirte, no lo hagas. No me culpes. De nada, lo siento. Incluso salió el título de Genio. Luo Chuan no pudo determinar qué él hace era el problema. Lo pensó rápidamente en su mente, pero después de todo todavía no podía entenderlo. Es absolutamente imposible quedarse en Clouching o Vivillaje. Quién sabe cuál es el propósito de esta gente. Pero una cosa es segura. Raikage no lo matará, al menos no ahora. Puedes evitarlo si te quedas. Gracias tercer Raikage por tu amabilidad. Gracias. Estilo Rayo Pantera Negra. Truenos y relámpagos negros repentinamente se dispararon desde el cuerpo del tercer Raikage, formando la figura de un leopardo y volando rápidamente hacia Luo Chuan. El relámpago negro, el estilo relámpago desarrollado por el tercer Raikage, puede enviar un ataque de relámpago negro, que es más poderoso que el estilo relámpago ordinario, pero requiere más chakra. Actualmente es el único que puede usarlo y su poder es extraordinario. En el momento en que apareció el rayo negro, Luo Chuan inmediatamente usó la técnica de reemplazo de cuerpo para desviar directamente el ataque de la Pantera Negra. Auge. El leopardo negro se abalanzó sobre el suelo, instantáneamente rompiendo el suelo en pedazos, pero el leopardo no desapareció, sino que continuó corriendo hacia la posición de Luo Chuan. Detente, me ocuparé de él personalmente, nadie puede participar en la guerra. Al ver que otros ninjas querían actuar, el tercer Raikage rápidamente detuvo a estos ninjas. Este genio del clan Yuga fue el talento que Konohadanzo intercambió por tres pares de ojos blancos. No podía morir por error. Los ninjas se detuvieron uno tras otro. Aunque tenían muchas dudas sobre la decisión de Raikage, siguieron perfectamente las órdenes de la película. Luo Chuan siguió esquivando los ataques del leopardo negro. Aunque este ninjutsu era un ninjutsu de nivel B, si lo golpeaban, las consecuencias serían desastrosas. Las características de los truenos y relámpagos son muy confusas. La parálisis y el efecto de lentitud del cuerpo son los más fatales en la batalla. Estilo de viento técnica de corte de viento. Desesperado, Luo Chuan solo pudo usar windestile para frenar lightningestile. Después de que se completó la técnica, el leopardo negro que seguía cargando hacia él fue repentinamente dividido en dos por una hoja de viento, convirtiéndose en un rayo disperso y desapareciendo gradualmente. Las cejas del tercer Raikage se arquearon cuando vio esta escena. ¿Este niño realmente destruyó su estilo rayo? ¿O usó windestile? ¿Qué niño tan inteligente? El leopardo negro fue destruido y Luo Chuan no decidió atacar. Frente a Leijin, la defensa fue la mejor opción. Sus acciones hicieron que el otro Kloot Shinobi quisiera reír. ¿Cómo podrían siquiera pensar en luchar frente al horraikage? ¿Qué comportamiento tan ridículo? El poder del Raikage ha estado profundamente arraigado durante mucho tiempo en los corazones de la gente. No todo el mundo puede resistirse al poderoso lightningestile, especialmente un niño, lo cual es aún más imposible. Al ver a Luo Chuan detenerse, Raikage decidió atacar directamente, pero en lugar de usar el ataque estilo rayo de largo alcance, se apresuró directamente usando una trampa física pura. Al ver esto, Luo Chuan también se animó a ser competitivo. Raikage tiene tanta confianza que, incluso si no es tan fuerte como los demás, no puede asustarse escénicamente. Utiliza decisivamente Hentlefist para luchar contra el oponente, y también es muy bueno boxeando y pateando. Sin embargo, después de luchar contra Raikage por un tiempo, se sintió un poco impotente. El cuerpo de Raikage era demasiado fuerte y la fuerza de 877 era enorme, que no estaba al mismo nivel que sus pequeños brazos y piernas. Cuando estaban uno frente al otro de frente, cada golpe hacía que su brazo se sintiera entumecido. Parece que tu condición física debe seguir mejorando, de lo contrario será difícil llevar a cabo una batalla de este nivel, a menos que el ninjutsu sea tan fuerte que puedas ignorar la conciencia del oponente. Secretamente estableciendo una dirección en su corazón, Luo Chuan continuó peleando con el oponente, pero ya no lo enfrentó de frente. En cambio, usó técnicas, como usar 4 o 2 para mover 1000 libras y usar la fuerza para quitarle la fuerza al oponente y devolvérsela. De hecho, Raikage estaba bastante sorprendido. Originalmente pensó que podría derrotar a un gozo así con 3 golpes y 2 patadas usando habilidades físicas, pero ahora que vio al oponente peleando de manera constante y ordenada, también estaba deprimido. ¿Es porque sus habilidades físicas han disminuido? Es imposible. ¿Cómo puede este niño tener habilidades físicas tan fuertes? Ha superado por completo a muchos ninjas de la aldea. Había muchos ninjas en Cloud Shinobi que eran famosos por su Taijutsu, cuyo Taijutsu fue superado por Luo Chuan. Esto era algo que no quería creer, pero era la verdad. Raikage aumentó gradualmente la intensidad de sus ataques e incluso comenzó a usar Ligning Stile Chakra para atacar. El ninjutsu del tercer Raikage es definitivamente el más fuerte entre los más fuertes, con pocos oponentes en el mundo. Especialmente su modo Ligning Stile Chakra, que concentra Ligning Stile Chakra en todo el cuerpo, cubriendo así todo el cuerpo con rayos, lo que puede mejorar en gran medida la capacidad de defensa física. También puede utilizar la técnica Thunder Body Flicker. Con el aumento del Ligning Stile Chakra, la defensa y la velocidad también aumentarán, por eso se le llama al escudo más fuerte. En este momento, todo el cuerpo de Raikage estaba cubierto por un rayo blanco azulado, con arcos eléctricos rodeando su cuerpo. Los truenos y relámpagos parecieron distorsionar el espacio, liberando un poder incomparable. Cada golpe, palma y patada lleva una gran cantidad de relámpagos, y la velocidad de ataque también mejora enormemente, especialmente la técnica Thunder Body Flicker, que es incluso más rápida que la Ultimate. La técnica Body Flicker no es diferente de la técnica Body Flicker ordinaria, pero produce el mismo efecto que la técnica Body Flicker cuando la velocidad alcanza la máxima. Luochuan, que estaba luchando contra él, sintió una presión tremenda y los Cloud Shinobi que lo rodeaban aplaudieron. En este momento, ya no piensan en esto como una batalla, sino como una lección de Raikage, enseñándoles cómo usar Ninta y Jutsu. Es como un gran evento, lleno de expectativas. Luochuan está bajo mucha presión psicológica. A medida que el chakra estilo relámpago del tercer Raikage se vuelve cada vez más feroz, casi no puede resistirlo y se involucra en un combate tan cuerpo a cuerpo con el oponente. Esto es, sin duda, autodestrucción. Método del puño suave 8 trigramas, 128 palmas. Obligado a no tener otra opción, Luochuan usó este truco nuevamente, su velocidad aumentó instantáneamente y las sombras de sus palmas cayeron como gotas de lluvia. El tercer Raikage conocía la utilidad del método Hentlefish del Clan Yuga, por lo que, naturalmente, no resistiría este movimiento con fuerza. En cambio, se retiró. Con un relámpago, todas las palmas de Luochuan fueron golpeadas, pero fue solo una. Es solo una imagen secundaria dejada por un rayo. Aunque no logró golpear a su oponente, este movimiento aún le dio suficiente espacio. En este momento, no hay necesidad de luchar a corta distancia. Debería aprovechar al máximo sus ventajas. El tercer Raikage no volvió a atacar, sino que esperó, esperando que el oponente usara ninjutsu. En la competición de habilidades físicas, ocupa la cima absoluta, y ahora en la competición de ninjutsu, tiene absoluta confianza para aplastar al oponente. Estilo rayo pantera negra exclamación de cierre. Usando nuevamente su trueno negro de creación propia, el leopardo negro del trueno y el relámpago salió corriendo, su boca feroz se abrió y sus afilados colmillos eran extremadamente llamativos. Chemescaper regresa. Las manos adoptaron un estado triangular y aparecieron puntos de luz blanca entre las manos. Una barrera cuadrada transparente salió volando, cubriendo al leopardo negro. El leopardo envuelto en la barrera siguió atacando la barrera. La barrera estaba llena de relámpagos negros, pero el leopardo aún no podía atravesar la barrera y se estaba derritiendo rápidamente. En solo unos segundos, todos los relámpagos negros en la barrera se convirtieron en nada. El cuerpo del tercer raikage fue sacudido y quedó atónito. ¿Desbloquear su ninjutsu de una manera tan extraña? ¿Cómo podría existir un tipo así? Espera, este ninjutsu me parece un poco familiar, como si lo hubiera visto antes en alguna parte. Sintiendo que este ninjutsu era algo familiar, el tercer raikage pensó para sí mismo, pero los otros shinobi de la nube no entendieron y quedaron estupefactos al ver desaparecer la barrera transparente y no podían reaccionar todavía. Sería más fácil de aceptar si el ninjutsu de raikage fuera destruido con gran fanfarria, pero esta desaparición silenciosa les hace difícil de creer. Un sentimiento de terror surgió en sus corazones. Este era un estado difícil de entender y un ninjutsu difícil de entender. Después, de destruir con éxito el ninjutsu del oponente, Luo Chuan se sintió feliz. Parecía que tenía una gran oportunidad. Si usara bien este escape de polvo, no tendría miedo del trueno negro de raikage. En este momento, Luo Chuan usó el ninjutsu de liberación de polvo nuevamente y apareció otra barrera cuadrada, y esta vez el objetivo era el cuerpo de raikage. La barrera transparente envolvió a raikage casi al instante. Cloud Shinobi que vio esta escena reaccionó y gritó. Raikage-sama, tenga cuidado. Pendejo, te atreves a hacerle algo así a nuestro raikage-sama, es imperdonable. Luo Chuan automáticamente ignoró las palabras de estas personas y se quedó mirando la película de la tercera generación. Raikage, que estaba envuelto en la barrera, volvió a sus sentidos y su expresión cambió repentinamente, porque los truenos y relámpagos a su alrededor estaban desapareciendo gradualmente, lo que significaba que su modo Raiton Chakra estaba desapareciendo gradualmente. Empuje del infierno cuatro manos de pluma. Lignin Stile Chakra se condensó con las yemas de sus dedos y luego empujó hacia adelante, golpeando el borde de la barrera y haciendo que la barrera temblara. Sanbenguanzou. Los cuatro dedos se convirtieron en tres y volvió a puñalar hacia adelante, haciendo que la barrera temblara aún más violentamente, e incluso apareció la más mínima grieta. Se concluyó que la grieta apareció por primera vez y fue causada por el ataque del tercer raikage. No pudo evitar suspirar de que el poder de este raikage era realmente poderoso. La mano ongan del tercer raikage es muy poderosa. Concentra el chakra estilo rayo en las yemas de los dedos y apuñala al oponente. Inicialmente usa cuatro dedos para atacar. A medida que disminuye el número de dedos, aumentará su poder de ataque. Cuando se convierte en una mano ongan, puede tener el poder de ataque más fuerte y puede perforar fácilmente la mayoría de los objetos duros, por eso se le llama la lanza más fuerte. Erbenguanzou. Si Zambonguanzou ataca de nuevo, es muy probable que destruya directamente la barrera de escape de polvo, pero en este momento, ya es demasiado tarde y el modo lightning style chakra está desapareciendo. Raikage utilizó resueltamente el poderoso Nibongansou, destruyendo instantáneamente la barrera de escape de polvo y se dirigió directamente hacia Luochuan sin perder impulso. Luochuan había estado preparado durante mucho tiempo y fue envuelto por otro escape de polvo, pero, Wang Qianzao, quedó directamente destrozado. Una película de terror, realmente poderosa. Luochuan pensó en secreto en su mente y recurrió a la técnica body flicker para evitar el ataque del oponente, haciendo que su segunda mano perdiera el objetivo del ataque. El objetivo desapareció, Raikage se detuvo, se dio la vuelta y miró, Luochuan estaba a unos 10 metros detrás de él. Niño, eres muy poderoso. No hay mucha gente en Kloochin o Vivillaje que pueda compararse contigo. De hecho, eres un genio del clan Yuga y digno de que yo use un poder más poderoso. Raikage lo admiraba sinceramente, pero Luochuan no estaba tan relajado. Ahora Raikage está a punto de volverse loco. Debe encontrar una manera de resolver la crisis en cuestión y también necesita una gran razón. De lo contrario, el clan Yuga enfrentará una enorme presión por parte de Kloochin o Vivillaje y Konoha. El ninjutsu del tercer Raikage es el pináculo del ninjutsu y hay pocos rivales en el mundo ninja. La mayoría de los ninjas que lucharon con él murieron bajo su ninjutsu, y aún más su conciencia de lucha fue destruida. La velocidad, la fuerza y la defensa mejoran en el modo Light on Chakra. La velocidad y el poder de ataque que mostró en este momento hicieron que Luochuan se sintiera problemático. Ambas barreras de escape de polvo fueron destruidas por su mano original. ¿Qué otros movimientos puede utilizar para luchar contra ellos? Los espectadores Kloochin o Vivitorearon, y el poder que mostró Raikage los hizo rendirse y los enorgulleció aún más. Este es Raikage de Kloochin o Vivillaje, un hombre que se encuentra en la cima del mundo ninja. Después de una batalla hasta ahora, este lugar no está lejos de la entrada de la aldea, y hay muchos edificios a su alrededor, pero los edificios en este momento ya han sido destruidos en la batalla entre los dos son... Se queda solo con paredes rotas. Joven mocoso del clan Yuga, de hecho eres un talento. Es mejor quedarte aquí obedientemente. Esto te ahorrará mucho dolor. Ya sabes, esta es la aldea Kloochinobi. Raikage habló con seriedad, como si un anciano estuviera persuadiendo a una generación más joven. Sin embargo, Luochuan sabía muy bien que si se quedaba, el tiempo que podría ver la luz sería muy limitado. Deja de decir tonterías y peleemos. 453. Después de que Luochuan terminó de hablar, formó el sello nuevamente, Rendun Tulonquian. De repente surgieron armas de fuego afiladas desde debajo del suelo y siguieron apareciendo alrededor de Raikage. El arma de piedra afilada es como una llamada del infierno, con la intención de acabar con la vida de las personas. Sin embargo, Raikage no tenía miedo de estas armas de piedra en absoluto. Con su poderoso cuerpo, disparó puños uno tras otro, y las armas de piedra fueron destrozadas por él. Parece que estás dispuesto a seguir resistiendo. Entonces esperaré y te daré una lección. Raikage se rió a carcajadas, el modo chakra estilo rayo apareció de nuevo y la velocidad aumentó repentinamente. Cuando el puño golpeó, casi aparecieron grietas en el espacio y apareció un estado de distorsión debajo del puño. Tercer Raikage, tan aterrador. Luochuan parecía tener mucha presión para resistir, y ahora fue atacado desde corta distancia. Este Raikage planeó usar este método para hacerlo rendirse y hacerlo caer por completo. Sin embargo, no será derrotado fácilmente. Si quieres derrotarlo, debes matarlo. De lo contrario, nunca se inclinará ante el enemigo. Ocho trigramas palmas cielo giratorio doble, ahuf. En este momento, lo único que puede resistir el tormentoso ataque de Raikage es esta defensa más directa y absoluta. Sedas de chakra brotan de todos los puntos principales de acupuntura del cuerpo, como un tren, floreciendo con una luz interminable de chakra, y las calles oscuras se reflejan. Sea transparente. El chakra azul se convirtió en un escudo circular. El chakra que giraba violentamente agitó el aire y el violento torbellino seguía soplando todo lo cercano, pareciendo destrozar el aire. Dobles capas de cielo giratorio, dos capas de cielo giratorio constituyen una defensa absoluta. El puño portador de rayos de la película golpeó la pared de Revolving Haven. De repente, el chakra que bailaba salvajemente y giraba a alta velocidad impactó continuamente su puño, debilitándolo capa por capa con un rayo y provocando que colapsara. Los ojos de Kloot Shinobi temblaron. Es muy fuerte y tiene una defensa muy fuerte. Incluso puede resistir el puño de Raikage Sama. Auge. El puño de Raikage fue rebotado por chakra, e incluso había rastros de finas heridas en su puño y la sangre seguía goteando. Raikage, que rara vez resultaba herido, se arrepintió por un momento, pero en realidad fue herido por la defensa de un niño. Esto fue simplemente una vergüenza y una humillación. Raikage estaba irritable y enojado. Ah. Con un rugido, Raikage corrió hacia el violento doble cielo giratorio nuevamente y lo apuñaló con su mano derecha. Empuje del infierno cuatro manos de pluma. El deslumbrante chakra se convirtió en truenos y relámpagos en la punta de los dedos, cubriendo completamente su mano derecha, rompiendo la interferencia del fuerte viento y llegando al frente del doble cielo giratorio, y apuñaló al lobo de la mano derecha. Auge. Cuatro dedos cayeron y la fuerza del ataque permitió que sus dedos penetraran un poco más profundamente en el escudo de chakra, pero era difícil llegar ni siquiera a una pulgada. Sanbenkwansou. Los cuatro dedos se convirtieron en tres y continuaron atacando. El poder de los tres dedos se volvió más poderoso y el poder estaba más concentrado. Sin embargo, estas tres semanas no pudieron atravesar la defensa de Shuangtian. Niponkansou. Otra espada de segunda mano, otra espada de segunda mano que puede destruir la barrera de escape del polvo. Sin embargo, esta vez el segundero no tuvo éxito. Cuando dos dedos fueron apuñalados en el doble cielo giratorio, la defensa encontró un muro de hierro y no pudo atravesar esta defensa absoluta la primera vez. Pendejo, todavía tienes tanta fuerza. Un destello de determinación brilló en los ojos de Raikage, chakra de repente estalló y gritó. Hipokusou. El ataque más fuerte, la lanza más fuerte. Con un dedo, el poder se concentra en un punto y el poder de ataque es extraordinario. Esta vez, Double Revolving Aben encontró un gran problema. Bajo la mano de Ishigo, ese dedo fue tan fácil como romper un papel y de repente rompió la defensa de doble capa del doble cielo giratorio. Auge. El escudo de chakra colapsó y el deslumbrante chakra azul voló, abollando todo el suelo en un instante, incluso destruyendo todos los edificios en un radio de 100 metros. El cuerpo en continua rotación de Luochuan se detuvo e instintivamente usó un ninjutsu. Chen Escape regresó al reino. Usando Dust Release nuevamente, la barrera cuadrada envolvió instantáneamente el cuerpo de Raikage, dándole una pausa. Luochuan aprovechó esta oportunidad y rápidamente saltó hacia la derecha, evitando la ruta de ataque del oponente. El escape de polvo fue destruido nuevamente y los oponentes japoneses de la película eran invencibles. Una vez más perdiendo su objetivo, Raikage se enderezó, se dio la vuelta y miró a Luochuan, burlándose una y otra vez. Luochuan estaba un poco avergonzado. El chakra de Raikage era enorme, pero su chakra no era tanto. ¿Cuánto chakra hay en el nivel junín? Eso es muy limitante. Incluso si puede luchar contra élite junín con el límite de sucesores de sangre y la eliminación de sucesores de sangre, no puede competir con Raikage. Después de todo, este es un verdadero hombre fuerte de nivel Kage, y también es un hombre fuerte de nivel Kage extremadamente duro. Ya es un milagro poder iniciar una batalla tan feroz con Raikage en este momento. La situación es muy mala y extremadamente peligrosa en este momento. Sin embargo, cuando sus ojos miraron inadvertidamente hacia el exterior de la aldea, la repentina aparición de un gigante hizo que sus ojos se iluminaran y Sanchon pareció mejorar ligeramente. Raikage muere. Luochuan se llenó de alegría cuando vio aparecer esas cosas fuera de la aldea, y rápidamente formó sellos con sus manos a una velocidad vertiginosa. Raikage entrecerró los ojos. ¿Qué otras habilidades podría usar este niño? Los absoluta confianza en Raikage. Nadie puede derrotar a Raikage, ni siquiera otros expertos de nivel Kage, sin mencionar a un mocoso. Al final, Raikage debe matar a este niño sin ninguna sorpresa. Pero, ¿es realmente así de simple? En medio de las expectativas de Raikage y todos los Cloud Shinobi, el ninjutsu de Luochuan se completó. Estilo de agua técnica de bomba de dragón de agua. Técnica de la bomba del dragón de agua. El poder de ataque de este ninjutsu está bien, pero ¿es efectivo contra Raikage? Obviamente, eso es imposible, el agua es conductora y el ninjutsu estilo rayo de Raikage puede ser atacado fácilmente por el estilo agua. Luochuan. Justo cuando había un poco de desdén y burla en los ojos de Raikage, se formó un enorme dragón de agua. Sin embargo, esto no atacaba a Raikage, sino que se dirigía hacia las afueras de la aldea. ¿Ah? Raikage no sabía por qué y vio al dragón de agua salir de Cloud Shinobi Villaje, pero pronto sus pupilas se encogieron repentinamente y no pudo evitar temblar. También vio la cosa enorme fuera del pueblo y vio el par de ojos fluorescentes, que eran particularmente llamativos en la noche oscura. Era un enorme demonio felino, con llamas ardientes en su cuerpo, varias líneas extrañas en su cuerpo y dos colas enormes moviéndose detrás de él. Dos colas, debido a las dos colas de una de las bestias de cola celeste. La aparición de una bestia con cola fuera de la aldea realmente tomó a Raikage con la guardia baja. Estaba tan inmerso en la batalla con Luochuan en este momento que ni siquiera vio aparecer a la bestia con cola. Incluso los otros Cloud Shinobi son así. La segunda cola los observa desde fuera del pueblo, pareciendo estar observando algo. AUGE. El enorme dragón de agua cruzó la distancia y golpeó al observador Heruei. El enorme impacto hizo que el cuerpo de Heruei cayera hacia atrás, derribando muchas rocas a la vez. El enorme cuerpo de la segunda cola mide al menos 10 o 20 metros de altura. El cuerpo parece fuerte, las extremidades están llenas de poder explosivo y los colmillos feroces y afilados reflejan la luz fría. Al ser derribado en este momento, la segunda cola estaba enojada. Una de las nueve grandes bestias con cola, en realidad fue golpeada por un humano usando ninjutsu. Esto fue un insulto. Heruei rugió enojado y las llamas de su cuerpo ardieron con más fuerza, como si quisiera quemar la tierra y el cielo. La bestia de cola enojada es extremadamente aterradora. La bestia de cola malvada Chakra llenó la aldea Cloud Shinobi, causando que innumerables Cloud Shinobi tragaran saliva y miraran con horror al demonio gato rugiente en el cielo. El poder de la bestia con cola está grabado en el corazón de todos, y la habilidad de la bestia con cola asusta a todos. Luo Chuan sonrió en secreto, la segunda cola mata Tabi, cuanto más enojado está ahora, más favorable es la situación para él. A la enojada bestia de cola no le importaría si alguien la atacara. Sonjin acaba de destruir a todos los humanos frente a él. La imagen del mata Tabi de dos colas es un enorme demonio gato, y las otras bestias con cola son nueve partes del chakra separadas del cuerpo de diez colas por el sabio de los seis caminos en la antigüedad. Su fuerza es muy aterradora. Ahora está furioso y definitivamente atacará Cloud Shinobi Villaje. Efectivamente, una enorme bola de fuego se condensó en la boca de la furiosa bestia de cola, volando hacia Cloud Shinobi Villaje en medio del pánico en los rostros de todos los ninjas. Auge. La bola de fuego, que tenía varios metros de diámetro, se expandió después de salir de la boca. De repente se expandió a un diámetro de más de diez metros y bombardeó a los ninjas que se dirigían a la aldea escondida. El fuego ardió, chakra se amotinó. Una enorme bola de fuego mató a decenas de ninjas y abolló la tierra. Las violentas llamas también estaban desatando su poder, convirtiendo decenas de metros en un mar de fuego. Los ninjas supervivientes gritaron de sorpresa, pero rápidamente formaron una línea de defensa y corrieron hacia Erunei. El ninjutsu lightning style parece ser muy bueno, pero su fuerza es demasiado baja para representar una amenaza para la segunda cola. Solo pueden estimularlo y despertar su naturaleza animal. La segunda cola, que fue atacada por el ninja, se enojó aún más. Lanzó enormes bolas de fuego una tras otra desde su boca, e incluso roció algunas enormes bolas de chakra con atributo de viento, que rápidamente expandieron el mar de fuego e incluso destrozaron el cuerpo del ninja. Cero. Por favor dame flores cero. Esta situación es lo que Luochuan está más feliz de ver, pero Raikage la odia y aprieta los dientes. Mocoso del clan Yuga, ¿cómo te atreves a hacer tal cosa? No te perdonaré fácilmente. Raikage rugió y corrió hacia Luochuan rápidamente, el modo chakra estilo relámpago estalló y también se utilizó la técnica de parpadeo del cuerpo del trueno. El relámpago brilló y su cuerpo apareció frente a Luochuan. Tan rápido. Luochuan se sorprendió de que la velocidad de este Raikage fuera tan rápida que fuera realmente difícil de ver con claridad. Auge. Confiando en su intuición, dio un puñetazo hacia adelante. Este golpe contenía hilo de chakra, un movimiento de ataque perteneciente al clan Yuga. El puño de Raikage chocó con él, y en el centro de la colisión, el chakra brilló con un brillo infinito y la onda circular del chakra se extendió, cortando diez abismos en el suelo. El cuerpo de Luochuan fue empujado hacia atrás por el impacto, se giró en el aire y arrojó varios shurikens. Raikage rápidamente evitó el ataque del shuriken y continuó hacia Luochuan. Si no salvas a tu gente... Jaja, mucha gente podría morir. Luochuan dijo estas palabras cuando Raikage se acercó corriendo. El cuerpo de Raikage se tuvo de repente y sus ojos vagaron. Apretó los dientes por última vez y corrió directamente hacia Erunei. Tiene el poder de reprimir las bestias con cola, y ahora solo puede resolver estas dos colas. Pero cuando corrió, Luochuan corrió directamente hacia el Kloot Shinobi y levantó el cuchillo de carnicero en su mano sin piedad. El kunai cortó directamente la garganta de Kloot Shinobi, la sangre salpicó y cada ninja cayó en un charco de sangre. Raikage, que estaba luchando contra Heruei, no se dio cuenta de esto. En este momento, explotó con su verdadero poder e innumerables truenos y relámpagos envolvieron su cuerpo, como un dios de la guerra. El espacio parecía temblar y gemir. Bajo su tiránico chakra, incluso las dos enormes colas tenían un poco de miedo de la cuarta. El Raikage más fuerte, este no es un título que se pueda obtener fácilmente. En el feroz ataque del tercer Raikage, el rayo negro y el poderoso modo Raiton Chakra continuaron causando problemas a la segunda cola, provocando que la segunda cola retrocediera paso a paso. Quizás el poder del tercer Raikage sea poderoso, pero la dignidad de la bestia con cola no puede ser profanada. Después de ser obligado a retroceder un poco, Heruei rugió enojado, abrió la boca y escupió varias bolas de fuego enormes. Bolas de fuego con un diámetro de más de diez metros volaron hacia él. Raikage se burló. Los truenos y relámpagos en su cuerpo continuaron rodeándolo y corrió directamente hacia una de las bolas de fuego. Auge. En el momento en que entró, toda la bola de fuego explotó y se convirtió en llamas dispersas por todas partes, quemando el último valor. Otros cloud shinobi todavía están ayudando a Raikage, y constantemente se utilizan varios ninjutsu lignning style. 7-2-7. No pudieron usar ninjutsu para representar una amenaza para la segunda cola como Raikage. Bajo la condición de garantizar la seguridad, solo podían elegir ataques de estilo relámpago de larga distancia. Una simple bestia con cola también quiere destruir la aldea cloud shinobi. Justo a tiempo, aprovechemos esta oportunidad para que hagas algunas contribuciones a la aldea cloud shinobi. Raikage sonrió salvajemente, su aura feroz se reveló y su risa fue tan heroica que se elevó hacia el cielo. Hinchriki siempre ha sido lo que Raikage quiere, incluso hasta el punto de permitir que la gente se cuele en Konoha para secuestrar a Kusina. Ahora que aparece esta bestia con cola, primero puede controlar completamente a la bestia con cola y luego encontrar un Hinchriki adecuado para sellar a la bestia con cola. De esta manera, el poder de cloud shinobi village aumentará rápidamente y tendrá más voz en todo el mundo ninja. Sin embargo, no es tarea fácil someter a la bestia con cola. Al ver que algo andaba mal, la segunda cola se dio cuenta de que el poder del humano frente a él estaba más allá de la imaginación, y corrió directamente desde el otro lado, escupiendo varias bolas de fuego y bolas de viento al mismo tiempo. Raikage. Raikage estaba ocupado descifrando el ataque de Airway, dándole a Airway la oportunidad de aprovecharse de él, y corrió directamente a la aldea. Al ingresar a cloud shinobi village, Airway se sintió como si estuviera en una tierra deshabitada. Corrió desenfrenado por el pueblo y bajó con sus enormes suelas. El cuerpo del ninja era como un kaki roto, con sangre fluyendo por el suelo. Se pisotearon enormes huellas en el suelo. Las llamas brotaron y nadie pudo resistir la furiosa bola de fuego. En el momento en que aterrizó sobre el cuerpo, todo lo que lo rodeaba fue aniquilado. Solo puedes ver cuán destructiva es la bestia con cola después de observarla desde una distancia tan cercana. De hecho, es un arma de guerra. Aunque había luchado contra tres colas antes, fue en un lago y no tenía una comprensión muy intuitiva del mismo. Ahora, en esta aldea cloud shinobi, una gran cantidad de edificios fueron destruidos y una gran cantidad de ninjas fueron pisoteados como hormigas. Solo entonces pudo sentir claramente cuán asombroso era el poder destructivo de las bestias con cola. La importancia del Hinch Riki también se reveló en este momento. Si puede haber un Hinch Riki en una aldea ninja, cuando estalle la guerra, Hinch Riki inevitablemente se convertirá en la principal potencia de fuego, superando a innumerables ninjas. La operación para matar a Cloud Shinobi aún está en progreso. En este momento, Cloud Shinobi está prestando atención a las bestias con cola, entonces, ¿dónde puede tener tiempo para prestarle atención a su hijo? Por lo tanto, la operación de decapitación transcurrió sin problemas. Cuando alguien notó algo extraño, cientos de ninjas habían muerto bajo el cunai de Luochuan, y su cuerpo incluso estaba teñido de rojo con sangre. Era como si se hubiera transformado en un demonio del infierno Shura. Después de resistir el ataque de Erui, Rai Kage vio la destrucción causada por Erui en la aldea. Estaba furioso. Pero de repente vio a la joven figura cruzando el pueblo y luego vio a las personas que estaban aisladas. Rai Kage, el ninja de la garganta, estaba tan enojado que los tres dioses zombies saltaron y fueron atrapados en ese momento. Este niño había planeado esta escena desde que vio a Erui, usándolo para atraer su atención y no tener tiempo de pelear con él. Pensé que esta era una oportunidad para que él escapara, pero no esperaba que se quedara en la aldea atacando a su gente con tanta arrogancia y descaro. Niño, estás buscando la muerte. Rai Kage abandonó la segunda cola y corrió directamente hacia Luochuan. Cuando Luochuan vio venir a Rai Kage, su corazón dio un vuelco, puso los ojos en blanco y rápidamente corrió hacia el otro Kloot Shinobi, continuando masacrando al Kloot Shinobi aquí. La batalla ahora es la velocidad. Mientras su velocidad sea lo suficientemente rápida y mientras la técnica Body Flicker pueda usarse continuamente, Rai Kage no podrá atraparlo la primera vez. Y cuando llegue el momento, las dos colas definitivamente causarán daños graves, obligando a Rai Kage a tener que continuar conteniendo acero. Las ilusiones de Luochuan causaron un gran impacto, pero Rai Kage estaba tan enojado que casi vomitó sangre. Nunca pensé que un niño jugaría así conmigo. Quizás no sea la película más fuerte, pero sí la más deprimente de la historia. ¿Por qué, por qué quieres atacar mi aldea? Rai Kage estaba tan enojado que preguntó uno tras otro, furioso. Luochuan de repente pensó en una razón en este momento, una razón honesta. Cuando Rai Kage se acercó, se burló y dijo a la ligera. ¿Has olvidado lo que hizo antes Kloot Shinobi Village? Uzumaki Kusina, deberías saberlo, ¿verdad? Eh, el tuyo el propósito es muy sospechoso, en realidad se atrevió a atacarla, ¿quieres iniciar una guerra entre Konoha y la aldea oculta? ¿Qué? Rai Kage quedó atónito cuando le contaron esto. ¿Cómo podría saberlo? No lo había disfrazado ya antes. Se podría decir que Konoha ya lo ha investigado. Sus palabras le hicieron sentir frío en el corazón. Si Konoha realmente llegara a causar problemas, sería algo extremadamente doloroso y no sabía qué precio pagaría. Al ver que esta razón era válida, Luochuan la fortaleció y dijo. ¿Crees que puedes tener éxito? Entonces déjame decirte que todos los Kloot Shinobi que ingresan a Konoha, ya sea que estén disfrazados de San Shinobi o Rock Shinobi, están todos en World. 1,5 veces la mirada de Ie. Ja ja ja, Rai Kage, tu película, tus ilusiones se han quedado en nada. Justo cuando terminó de hablar, un chaca aterrador apareció de repente en la aldea, un chaca aterrador que fue impactante. ¿Qué pasó? La expresión de Luochuan cambió y se deprimió aún más cuando se giró para mirar. Preparando bomba bestia con cola. El matataví de segunda cola ha comenzado a condensar su bomba bestia con cola. Una bomba de bestia de cola negra se formó rápidamente en su boca y se disparó hacia el edificio de la película. Después de ver la película, su rostro se puso morado y chakra estalló y persiguió la bomba bestia con cola. Auge. Con un fuerte ruido, la bomba bestia con cola explotó ante Raikage, una luz negra se disparó hacia el cielo y una tormenta arrasó toda la aldea. Bomba bestia de cola furiosa, chakra malvado. El majestuoso chakra causó un daño terrible a todos los ninjas circundantes. El imponente edificio de oficinas de Raikage ha sido destruido, dejando solo un pozo sin fondo en el lugar. Los edificios cercanos al edificio de oficinas llegaron uno tras otro y aparecieron grietas en forma de grietas en el suelo, que se extendieron densamente a lo largo de cientos de metros. Todos los Klochinovi dentro de este rango no pudieron resistir el poder de la bomba bestia con cola y fueron destrozados por la tormenta. La condición física de Raikage es extremadamente fuerte. En la explosión, liberó una gran cantidad de lignin-style chakra para proteger su cuerpo, lo que pudo evitar amenazas fatales. Aunque estaba agradecido de no haber sufrido mucho daño, la escena frente a él le hizo querer romper a llorar. Innumerables Klochinovi murieron en este brote. Los ninjas cerca del edificio de oficinas son todos ninjas Shisune, las élites responsables de proteger el edificio de oficinas. Una gran parte de ellos son hombres fuertes de ambu. Sin embargo, ahora estos ninjas están en el segundo. No pudieron sobrevivir a la bomba bestia con cola. El poder de la bomba de la bestia con cola destrozó completamente sus cuerpos y no se pudieron encontrar restos. Pendejo, bastardo, esta es la élite de la aldea, la élite de Klochinovi-villaje. Raikage rugió una y otra vez, y bajo el modo Raiton chakra, los furiosos truenos y relámpagos se elevaron hacia el cielo, y el chakra azul brotó continuamente del cuerpo. Héroe, que había causado un poder tan aterrador, se rió a carcajadas y pronunció palabras humanas. Humildes seres humanos, por favor arrepiéntanse por haber actuado contra mí. Luochuan sonrió en secreto cuando lo vio. De repente, su expresión cambió y se volvió extremadamente fea. Ha surgido un problema en este momento. Este poder realmente absorbió demasiado. Había una leve tendencia de una fuerza en su cuerpo a explotar. Esa fuerza parecía resistir, impactando constantemente sus meridianos, tratando de salir de su cuerpo. Este poder fue traído del reino del agua y pertenece al clan Taketori. El poder de The Ad Bone Pulse, el enorme poder de The Ad Bone Pulse corre constantemente por el cuerpo. El cuerpo de Luochuan estaba rojo por contenerse, como si estuviera sangrando. Buena oportunidad. Varios Clout Shinobi que vieron su extraño comportamiento se dieron cuenta de que había llegado una oportunidad y ahora tenían la oportunidad de eliminar al culpable. Varios ninjas se apresuraron, pero cuando alcanzaron un alcance de tres metros del cuerpo de Luochuan, un chakra dominante surgió repentinamente del cuerpo de Luochuan. Estos chakras se dispararon como balas, matando a estos pocos en un instante. El cuerpo del ninja quedó destrozado. Ah. Luochuan rugió y el chakra azul emitió una luz divina infinita, convirtiéndose en un rayo de luz y elevándose hacia arriba. Ese mocoso. Los ojos de Raikage se abrieron cuando vio esta escena. ¿Por qué el chakra de este niño es tan grande? Es imposible que este sea el chakra de un niño. Cada vez más Clout Shinobi rodearon el cuerpo de Luochuan, como si fueran a ahogarlo, pero él hizo la vista gorda ante estos Clout Shinobi, y el poder en su cuerpo ya no pudo ser reprimido en este momento. Cuando consumió una gran cantidad de chakra, este poder en realidad quiso aprovechar la oportunidad para escapar de su control, e incluso quiso destruir su cuerpo. Maldito sea el clan Taketori, este poder ya no se puede retener. Luochuan resopló, se levantó de un salto y gritó. Raikage, esto es un regalo para Clout Shinobi Villaje, acéptalo. Escape de polvo todo se ha ido. Cuando terminó de hablar, una energía misteriosa salió de su cuerpo. Con su cuerpo como centro, rápidamente se expandió a 360 grados en todas direcciones. Esta fuerza se extendió cientos de metros en un instante y finalmente se detuvo a mil metros. Clout Shinobi que estaba presente de repente sintió una sensación extraña, como si algo en su cuerpo se estuviera perdiendo. Esta fuerza no afectó a Raikage. Cuando vio a Luochuan saltando hacia el cielo, instintivamente sintió el peligro y gritó. Evacuen de inmediato. Justo cuando terminó estas palabras, todo dentro de un rango de un kilómetro centrado en el cuerpo de Luochuan se estaba rompiendo y descomponiendo. Los árboles continuaron rompiéndose y convirtiéndose en polvo, y el chakra del ninja también se disipó de manera extraña. Incluso el cuerpo del ninja se descomponía constantemente, su ropa se descomponía constantemente, los edificios se descomponían constantemente y todo se descomponía. Esta fuerza misteriosa descompone todo en un kilómetro con una fuerza devastadora, tan rápida que la gente no puede reaccionar ni esquivar. En un abrir y cerrar de ojos, todo dentro de este área de un kilómetro desapareció en la nada, dejando solo un pozo sin fondo y Luochuan en el cielo. Estilo terrestre técnica de rock ligero y pesado. Me agregué un ninjutsu y mantuve mi cuerpo en equilibrio en el aire para asegurarme de no caer al abismo. Qué poder tan aterrador. El efecto de esta técnica es tan aterrador, pero todo es gracias a la ayuda de ese poder. Luochuan estaba secretamente sorprendido de que las habilidades desarrolladas por Shendun fueran realmente muy poderosas. El poder de The Ad Bone Pulse del clan Taketori en este momento impactaba constantemente su cuerpo. Al ver que ya no se podía detener, simplemente usó este poder para activar el ninjutsu de todas las formas y la nada. Inesperadamente, tendría tal efecto. ¿Qué efecto tan aterrador es este? Me temo que no hay muchos ninjutsu tan extraños en el mundo ninja. Y Reikage estaba estupefacto, mirando el abismo frente a él, su pensamiento se había solidificado y lento en este momento. Lo mismo ocurre con otros ninjas. Algunos cayeron al suelo, otros se quedaron quietos y otros temblaron. Los ojos del Matatabi de segunda cola que miraba Luochuan también estaban llenos de miedo. Estos ninjas no podían verlo, pero sabían muy bien que los ninjas dentro del alcance en ese momento no solo perdieron la vida, sino que incluso sus almas fueron destruidas. Las bestias con cola no pueden morir en la leyenda, pueden resucitar de otras formas. Sin embargo, si el alma es destruida, realmente morirán. Sin duda, este niño tiene el poder de destruir por completo a las bestias con cola. ¿Qué niño tan aterrador? Pendejo. Te mataré. Reikage volvió en sí y estaba tan furioso que saltó en el aire. Lo siento, ya no puedo jugar contigo. Me despediré. Dust Escape Split Skin Mirror. Dust Escape Mirror Turn. Ambas manos actuaron al mismo tiempo, manteniendo dos sellos diferentes. El canal de tiempo y espacio absorbió instantáneamente su cuerpo, permitiendo a Reikage descender en el aire. Yuga Luochuan, Yuga Luochuan. Reikage se sintió lleno de arrepentimiento. Si hubiera matado a Luochuan desde el principio, no habría terminado en la situación actual. Si no enviáramos gente a Konoha para secuestrar a Uzumaki Kusina, no habríamos provocado que este dios asesino viniera aquí. Hay un ciclo de causa y efecto, y es el quien al final sufre grandes pérdidas. En esta batalla, se causó una gran cantidad de bajas ninja y Kloot Shinobi Village sufrió muchas pérdidas. Las pérdidas de los ninjas de élite fueron las más angustiosas, muchos de ellos eran guardias personales de Reikage. Furioso, cortó la segunda cola. Ahora solo la segunda cola podría permitirle desahogar su odio. En ese momento, Reikage estalló con un aumento de chakra, atacando a Herue continuamente. Bajo esta ira extrema, Herue no pudo resistir y tuvo la idea de escapar uno tras otro. Luochuan abandonó Kloot Shinobi Village y el Reino del Trueno. El Reino del Trueno actual es demasiado peligroso para él. Si Reikage lleva a sus tropas a perseguirlo, no tendrá muchas posibilidades de escapar. El movimiento de ahora se debió al poder de Adbone Pulse del clan Taketori. De lo contrario, a juzgar por el poder actual de Tian, no habría tenido tal efecto. Mejorar la fuerza es el camino a seguir. Solo cuando se aumenta la fuerza, se puede desatar el poder aterrador. Después de usar Dus escape uno tras otro, finalmente evacuó el Reino del Trueno de manera segura y llegó a un pequeño país neutral. Encontró una montaña alta y se escondió. Los meridianos resultaron dañados, pero también se expandieron mucho. Ahora continúa practicando para reparar los meridianos y restaurar el chakra. Escondido en las montañas profundas y los bosques viejos, naturalmente no tiene muy claro el mundo exterior. Unos días después del incidente, la noticia del ataque a Cloud Shinobi Village se extendió por todo el Reino del Trueno, y había una leve intención de continuar difundiendo la noticia. Aunque Reikage emitió una orden de silencio, algunas personas aún vieron la situación en Cloud Shinobi Village, especialmente el Pozo Sin Fondo, que era aún más llamativo. Bajo el interrogatorio de las personas interesadas y la información de algunos informantes, lo que sucedió en Cloud Shinobi Village se difundió rápidamente y continuó difundiéndose. Las bestias con cola que atacan la aldea y los diablillos del clan Yuga que atacan la aldea son cosas extremadamente impactantes. Si el ataque de la bestia con cola a la aldea Cloud Shinobi ya fue algo impactante, entonces el ataque de Yuga Luochuan a la aldea Cloud Shinobi fue algo impactante. Además, la razón por la que las dos colas atacaron la aldea Cloud Shinobi fue porque Yuga Luochuan estaba peleando con la aldea Cloud Shinobi. Esto hace que la gente piense en ello. Este niño en realidad usó este método para contener a Reikage y contener a una gran cantidad de personas. Cloud Shinobi tiene que hacer suspirar a la gente. Además, el punto más importante es que el enorme agujero fue hecho por Yuga Luochuan, un niño de 8 años. Este es simplemente un ritmo que desafía el cielo. Un niño de 8 años tiene un poder tan poderoso, ya tiene un poder de nivel Kage. Dios mío, esto va a subvertir la percepción de todos. Durante un tiempo, surgió una corriente subterránea en el mundo ninja. El lejano clan Yuga en Konoha también obtuvo esta información. Sin embargo, después de conocer esta información, Yuga Qianjang se rió. De hecho, fue el genio de la familia quien hizo algo tan sensacional. Okage, Danzo y otros no lo creen así. Al Okage le preocupa si Cloud Shinobi Village aprovechará la oportunidad para iniciar una guerra. Y Danzo está aún más convencido de que esto debe ser el efecto de los extraños ojos blancos de Yuga Luochuan. De lo contrario, ¿cómo podría un Xiaodon obtener tal poder? El mundo ninja es turbulento, especialmente en esta era turbulenta, pero algo aparentemente ordinario puede tomar la iniciativa y cambiar la situación. El nombre Yuga Luochuan está destinado a difundirse entre el mundo ninja y también a atraer la atención de innumerables personas. Además, seguramente se ganará el respeto de innumerables personas. Este maldito Yuga Luochuan, no importa el precio, debemos encontrarlo, lo cortaré en pedazos. Después de que terminó la batalla, Rai Kage rugió enojado en la oficina temporal y sus ojos feroces recorrieron a las personas frente a él. Todas las personas frente a él llevaban máscaras, que eran trajes estándar de ambu es decir, los trajes de las tropas asesinas. Como mi equipo de mayor confianza, lo arriesgaré todo para atrapar al culpable que destruyó la aldea y decapitarlo delante de todos. ¿Sí? Unos 20 miembros de ambu respondieron respetuosamente y Body Flicker Technique se fue. Esta es la solución que se le ocurre a Rai Kage en este momento. No puede perseguir a ese Yuga Luochuan. La actual Klochinovibillaje necesita que él esté a cargo. De lo contrario, si algunos jóvenes se aprovechan y entran, Klochinovibillaje sufrirá pérdidas aún mayores. Pérdida. Klochinovibillaje ahora se siente como un pájaro asustado y, en general, las sombras de la aldea no abandonarán la aldea, sólo se irán a menos que estalle una guerra. La aldea sufrió grandes pérdidas a causa de Yuga Luochuan. Rai Kage ya no pudo contenerse y ya estaba pensando en contramedidas. La otra parte es de una familia de Konoha, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para presionar a Konoha y pedirle que entregue a esta persona? Pero después de pensarlo, finalmente se rindió. Porque Luochuan dejó muy claro antes que la persona que organizó para llevarse a Konoha estaba bajo vigilancia. La otra parte vino por el secuestro de Uzumaki Kusina. Entonces, naturalmente, no tenía motivos para ir a Konoha a preguntar por alguien. De lo contrario, no podría soportar perder la cara. Sin una buena contramedida, Rai Kage apretó los dientes, deseando que el oponente volviera a aparecer frente a él, o la Reino. Cuando llegue el momento, usará todas sus fuerzas para controlar al oponente con el poder del trueno. En Konoha, la oficina de Okage también estaba rodeada por varios consultores. Varios consultores y Danzo se comunicaron en esta oficina durante mucho tiempo. Finalmente, Litten se sintió agraviado. Saldobi, piensa con claridad. Si tienes un conflicto con Kloochin o Vivillaje debido a este asunto, serás responsable de todas las consecuencias. Danzo amenazó, pero había alegría escondida en sus ojos. El tercero Kage lo miró con calma y dijo. No te preocupes, debes limpiar el desastre que hiciste. Será mejor que recuerdes lo que dije antes. Si vuelves a causar problemas, nadie podrá protegerte. Danzo no respondió, solo sonrió burlonamente y Shichirán se fue. En las profundas montañas de un pequeño país neutral, se ha construido una pequeña casa con techo de paja junto a un arroyo. Luochuan se sentó en una roca junto al arroyo, mirando directamente el pergamino que tenía en la mano. No puedo competir físicamente con Raikage, pero el Nintaijutsu de Raikage es realmente único. Este pergamino es uno de los obtenidos en la oficina de Raikage. Registra Nintaijutsu y hay registros sobre el Nintaijutsu de Raikage. Según este pergamino, el Nintaijutsu de Raikage utiliza principalmente chakra para activar el cuerpo y lograr una velocidad y efectos de ataques sorprendentes. En primer lugar, desde la perspectiva del método de activación, la activación de Nintaijutsu requiere primero refinar el chakra y luego formar un sello. La activación de habilidades físicas no requiere refinar chakra ni formar sellos. Cuando Raikage activa el Nintaijutsu, chakra se acumula en todo su cuerpo pero sus manos no forman sellos. Por tanto, la característica de activar el Nintaijutsu es que necesita refinar el chakra sin formar sellos. La característica del Nintaijutsu es que es extremadamente rápido y tiene un gran potencial de desarrollo. Es extremadamente destructivo, tiene una amplia gama de daños y una gran capacidad de perforación. Puede cubrirse con chakra para formar una armadura, que tiene considerables capacidades defensivas. Este es el Nintaijutsu utilizado por Raikage, pero también es algo diferente del Taijutsu ordinario. Taijutsu significa literalmente 727. Es una técnica que utiliza el propio cuerpo para atacar, o agrega chakra para atacar directamente, y causa directamente daño físico al oponente. Lo obvio es que ni siquiera utiliza precintos básicos. Tampoco tiene nada que ver con las propiedades del chakra. El Nintaijutsu de Raikage incorpora el Igning style chakra y tiene el mundialmente famoso modo Raiton chakra, por lo que es completamente diferente del Taijutsu ordinario. Una técnica muy poderosa, el Nintaijutsu debe tener atributos. El cuerpo del Watch One tiene muchos atributos. Es un ser con todos los atributos, pero entre ellos, los tres atributos de tierra, viento y fuego son los más especiales y están directamente relacionados. Aprender Nintaijutsu es imprescindible. Aumentará enormemente la fuerza del cuerpo. Además, existen Taijutsu puros, así que ¿por qué no aprenderlos también? Ninja Taijutsu y Taijutsu deben aprenderse al mismo tiempo. Ahora que ha visitado dos poderosos países ninja, el Reino del Agua y el Reino del Trueno, ya no es necesario visitar otros países. Para viajar en el mundo ninja, la fuerza actual realmente falta un poco y debe aumentarse a un cierto nivel de fuerza, para que uno pueda realmente viajar en el mundo ninja e incluso obtener una posición clave en varias batallas importantes. Haciendo lo que pensaba, Luchuan aprendió rápidamente el Nintaijutsu de Raikage y experimentó constantemente con el modo chakra estilo relámpago. Mientras se forme este modo, tendrá control preliminar sobre su Nintaijutsu. Sin embargo, este tipo de Nintaijutsu no es tan fácil de practicar, de lo contrario Clouching o Bibillaje habría sido un desafío al cielo. No fue hasta altas horas de la noche que Luchuan apenas logró obtener algunos consejos y entró oficialmente en el estado de práctica de Nintaijutsu. Esta práctica duró medio mes y pasó la mitad del mes practicando Nintaijutsu para mejorar su condición física. Modo Light on Chakra. Medio mes después, Luchuan, que estaba en el arroyo, se paró firmemente en el agua y gritó. La naturaleza del chakra se transformó en un estilo relámpago. El chakra estilo relámpago se extendió por todo el cuerpo, y todo el cuerpo quedó bañado por truenos y relámpagos, como si un dios hubiera descendido. Parte del rayo que nada alrededor del cuerpo entra al agua y se extiende rápidamente. De esta manera, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Luchuan, que fue lo mejor. El Nintaijutsu ha sido dominado oficialmente. Todo lo que hay que hacer a continuación es continuar practicando y aumentar el poder del Nintaijutsu. Por supuesto, es imposible perder otras técnicas, especialmente Witeyes y Dust Release, estos dos son sus poderes más fundamentales. Si estos dos poderes se mejoran, es posible que incluso pueda usar directamente el escape de polvo para desintegrar el estilo relámpago de Raikage cuando se enfrente a Raikage nuevamente, y luego convertir su cuerpo en la nada. Sin embargo, la mejora de estas dos fuerzas no es tan sencilla. Tomará mucho tiempo llegar verdaderamente al nivel de ignorarlo todo. Quizás también podamos comenzar a practicar las ocho puertas internas. Las ocho puertas internas son una técnica física poderosa que incluso puede lastimar a Uchiha Madara en el modo seis caminos. Pensando en el poder de las ocho puertas internas, una sonrisa apareció inconscientemente en los labios de Lugo Chuan. Después de luchar durante mucho tiempo, finalmente decidí practicar esta poderosa técnica física. Las ocho puertas internas es una técnica que libera las restricciones del cuerpo sobre los chakras y libera el exceso de energía. En el sistema de meridianos donde fluye el chakra, los lugares que inhiben y controlan el chakra en el cuerpo incluyen las ocho puertas de apertura, cierre, vida, lesión, du, jin, jin y muerte. Esta ocho puertas establecerá un límite en la cantidad de chakra en el cuerpo, pero esta técnica puede obligar al chakra a exceder este límite, provocando así un truco que es docenas de veces más poderoso que el original. Sin embargo, mientras gana poder, el lanzador puede resultar dañado, por lo que esta técnica figura como una de las técnicas prohibidas. Cuando se abren todas las ocho puertas, el estado se llama formación de las ocho puertas internas. Puedes obtener instantáneamente docenas de veces más poder que cuando las cinco sombras luchan juntas. Sin embargo, este estado equivale a obtener un poder poderoso quemándose a sí mismo, y si se activa la formación de las ocho puertas internas, eventualmente morirá porque su propia fuerza vital se quemará. La formación de las ocho puertas internas parece ser un poco complicada, es un movimiento desesperado. Sin embargo, puede haber otra forma de compensar este costo. Vitalidad, siempre que tengas suficiente vitalidad, puedes usar la formación de las ocho puertas internas. Pero ¿de dónde viene esta vitalidad? Esto es algo que hay que estudiar. De hecho, el estilo de madera está lleno de vitalidad, pero no puede soportar completamente la formación de las ocho puertas internas. Desde este punto de vista, la única forma de ganar vitalidad es aumentar la vitalidad a un nivel que ni siquiera la formación de las ocho puertas internas pueda consumir. Uff. Es hora de comenzar a practicar esta técnica, con la esperanza de aumentar la fuerza lo antes posible. Cuando se dominen las ocho puertas puertas internas, es cuando el mundo ninja se arrodilla y canta de conquista. Había una gran confianza en sí mismo en sus ojos y se dedicó a entrenar con gran confianza y se olvidó por completo de la comida y el sueño. Al lado del arroyo, Luo Chu admiró la roca de tres metros de alto y varios metros de espesor frente a él y golpeó rápidamente hacia el pavo real. La velocidad de su puño era tan rápida que era imposible ver claramente la cantidad de veces que golpeó, ni siquiera la imagen residual. Cada golpe golpeó la roca en llamas. Una gran cantidad de llamas aparecieron cuando golpeó, como un pavo real extendiendo su cola, cubriendo un área amplia. Bang bang bang. La roca frente a él rápidamente se hizo añicos y se convirtió en polvo bajo el continuo bombardeo de puños. Detrás de la roca, de repente se formó una avenida de llamas que se extendía cientos de metros. Bajo las llamas, el suelo se había roto durante mucho tiempo, e incluso el espacio estaba ligeramente distorsionado, lo que mostraba cuán aterrador era el poder de este puño. Después del breve ataque, Luo Chuang se detuvo, el rubor de su rostro disminuyó gradualmente y exhaló, satisfecho con la roca polvorienta. Chaopeakok, este es un movimiento poderoso que sólo se puede usar después de abrir la sexta puerta de las ocho puertas internas. Se puede decir que su velocidad es inhumana. Este movimiento puede atacar a corta distancia y definitivamente será un golpe fatal cuando golpee al enemigo. Al mismo tiempo, también puede realizar ataques de largo alcance, a través de la gran cantidad de bolas de fuego formadas por la fricción entre el puño de ultra alta velocidad y el aire. Las llamas generadas durante el ataque de ahora son la mejor prueba. Si el ataque es a distancia, la bola de fuego caerá con una gran cantidad de chakra y fuerza de impacto. Si ataca al enemigo, también causará daños fatales. Cuando las ocho puertas internas se abren a la cuarta puerta, el poder de ataque y la velocidad aumentarán aún más, pero el cuerpo también comenzará a sufrir daños. Se puede decir que está entrando en la zona de peligro de las ocho puertas interiores, pero también está entrando en las ocho puertas interiores en el verdadero sentido. Estado. Cada vez que se abre una puerta, la carga sobre el cuerpo y las lesiones aumentarán nuevamente, pero al mismo tiempo, el poder de ataque también aumentará exponencialmente. Después de abrir la sexta puerta, la velocidad es suficiente para frotar el aire y generar llamas que son superiores al estilo fuego ordinario. Pero también puedes ponerte en un estado de amortiguación semiabierto, es decir, la energía verde emitida después de abrir la puerta se mantiene pero la carrocería no cambia para reducir tu propia carga de consumo y daños. Cuando sea necesario, puedes activar instantáneamente tu poder de combate. Después de abrir, puedes usar el pavo real. Justo ahora, estaba en un estado de máxima potencia de fuego. Gracias a su fuerza, se generó una gran cantidad de poder, el espacio se distorsionó y la tierra comenzó a romperse. Los cientos de metros de avenida de llamas se extinguieron gradualmente y Lugo Chuan no tuvo tiempo de preocuparse por la situación en el terreno. El estado de las ocho puertas internas había sido levantado, pero rápidamente entró nuevamente en el modo chakra estilo rayo. Truenos y relámpagos lo envolvieron, y el chakra azul ardía como una llama. Ardor y cobertura de la superficie del cuerpo. El infierno empujó la mano de Iponsen. Este es un movimiento que pertenece a Raikage. Ignora los movimientos anteriores e instantáneamente entra en el estado de una mano. Chakra se condensó en las yemas de los dedos tocaron el suelo y el violento chakra y el impacto se extendieron a los alrededores y al subsuelo. El suelo a cientos de metros se derrumbó repentinamente, pero los movimientos de Lugo Chuan no se detuvieron. D.S. Con un fuerte grito, la fuerza aumentó rápidamente y el suelo se derrumbó más rápido, empujando su cuerpo hacia abajo. Cuando sintió lo mismo, Lugo Chuan apartó los dedos y miró hacia arriba. En ese momento, había abierto un enorme cráter de decenas de metros de profundidad y unos cien metros de diámetro. Este tipo de poder es realmente poderoso. Me temo que si Raikage quiere crear tal efecto, requerirá mucho esfuerzo. Si se usa junto con las ocho puertas internas, entonces este dedo tendrá un poder tan aterrador. Estaba pensando en secreto en mi corazón. Las ocho puertas internas son como un complemento que puede otorgar a las personas un poder enorme. Aunque causará mucho daño físico, cuando se lucha contra un enemigo verdaderamente poderoso, esta pequeña herida en realidad no es nada. Usó una técnica de roca ligera y pesada sobre sí mismo, y su cuerpo voló lentamente hacia el suelo. Se lavó el cuerpo en el arroyo y regresó a la cabaña para cerrar los ojos y meditar. No mucho después, se escucharon pasos afuera de la puerta y la persona empujó la puerta hacia adentro. ¿Cómo estás? Preguntó Lugo Chuan directamente sin abrir los ojos. La persona que entró inmediatamente dijo. Querida, la situación es similar a lo que pensabas. Ahora el mundo ninja parece tranquilo en la superficie, pero en realidad se ha convertido en un desastre. Hay corrientes subterráneas que surgen en secreto y una guerra puede estallar en cualquier momento. Cero. Por favor dame flores. Este es su Shadow Clone, un espía que envió para recopilar información en el mundo ninja. Shadow Clone es perfecto para recopilar inteligencia. No tienes que preocuparte por ser descubierto. Incluso si se descubre, Shadow Clone se desactivará por sí solo, y Lugo Chuan se dará cuenta cuando llegue el momento, y el recuerdo de Shadow Clone volverá a su mente. Después de escuchar la situación informada por Shadow Clone, Lugo Chuan abrió los ojos y sus ojos parecían brillar con luz divina, como una cuarta práctica alcanzando el cielo. ¿Va a suceder ya? El tiempo vuela tan rápido que ya han pasado dos años. Cero. Han pasado dos años en esta montaña profunda. Su mejoría en estos dos años ha sido aterradora. Las ocho puertas internas y el modo Laiton Chakra de ahora son la mejor prueba. Ya tengo el poder de vagar por el mundo ninja. No, debería decir que tengo el poder de establecer un punto de apoyo en el mundo ninja, y ya puedo menospreciar a todos los seres vivos del mundo ninja como a unas pocas personas. Ahora su edad física es de 10 años. A la edad de 10 años, mide 1,6 metros y se ha convertido en un joven apuesto. Aunque su contorno facial todavía parece inmaduro, sus ojos que han pasado por las vicisitudes de la vida no son el tipo de ocultamiento que pueden tener otros de su edad. Solo los verdaderamente fuertes pueden tener el aura de Lin Lie. Una persona verdaderamente fuerte puede controlar su propia respiración con tanta libertad como sus dedos. Formando un sello con una mano, Shadow Clone desapareció y un recuerdo apareció en su mente. Fue lo que Shadow Clone vio y escuchó. Después de digerir rápidamente el recuerdo, Luchuan se levantó, salió de la cabaña, se dio la vuelta y usó Fire Stile para prender fuego a la cabaña. Cuando el fuego envolvió la cabaña, la huella de Luchuan desapareció. Han pasado dos años y es hora de volver atrás. No sé cuáles serán sus expresiones. A la vuelta, tras dos años de ascenso, con poder absoluto, comenzó el mito en el mundo ninja. En el trigésimo segundo año de Konoha, surgieron corrientes subterráneas en el mundo ninja y el olor a humo de pólvora llenó gradualmente el aire. También fue en este año que Luchuan regresó a Konohagakure. En la amplia carretera a las afueras de Konohagakure, Luchuan, que había retomado su chaleco chinín, caminaba paso a paso con un protector de frente de Konoha. Después de dos años, Luchuan volvió a Konoha y Luchuan se sintió un poco emocionado en su corazón. Una misión duró dos años. Aunque se llevó a cabo una capacitación especial durante estos dos años, todavía fue un viaje misionero relativamente largo. En cuanto a una sola misión, este número es demasiado pequeño para la mayoría de los ninjas. En cuanto a los muchos rumores sobre él en el mundo ninja, era demasiado vago para prestarles atención. Lleva dos años desaparecido y ahora solo los implicados lo mencionarán. 007 los dos ninjas que custodiaban la puerta de Konoha miraron a Luchuan que caminaba hacia la puerta e inmediatamente lo detuvieron. ¿Quién es? Por favor, muestra tu pase. El pase es único para cada aldea ninja y generalmente se usa para los ninjas que salen. Si no tienes un pase, solo podrás ingresar a la aldea ninja después de notificar al ocaje y obtener su permiso. Especialmente en la era actual, los pases son aún más importantes. Sacó el pase y se lo entregó a los dos ninjas. Ambos eran ninjas del clan Uchiha y eran responsables de la misión de patrulla de seguridad de Konoha. Los ninjas del clan Uchiha no dijeron mucho después de ver el pase y los dejaron ir. Después de que Luchuan entró, uno de ellos lo miró y el otro inmediatamente abandonó Body Flicker Technique. El primer objetivo de Luchuan después de regresar a la aldea fue el edificio Okage. Después de regresar de la misión, el ninja debe hacer un informe. En el edificio del Okage, el tercer Okage escuchó el informe de la misión de Luchuan, dio una larga calada al cigarrillo y dijo. ¿Eso significa que fue solo un accidente? Luchuan, todavía eres demasiado impulsivo. Actúas sin planificar bien las cosas. Esto es muy peligroso. Es fácil equivocarse. Luchuan sonrió levemente y no negó las palabras de la otra parte. El tercer Okage pensó por un momento y continuó. ¿Has puesto a Rai Kage en desventaja y no puedes causarte problemas abiertamente? Pero ahora que la situación es caótica y todas las fuerzas están aumentando gradualmente, aún debes tener cuidado para evitar que te conspiren en contra. Gracias por su orientación. Si no pasa nada, dimitiré. Adelante. La tercera generación agitó su mano y Luchuan salió del edificio Okage y se dirigió hacia el clan Yuga. Después de que Luchuan se fue, el tercer Okage miró el informe presentado por Luchuan, así como varios otros datos, y no pudo evitar pensar profundamente. El poder de este chico se ha vuelto tan poderoso que ha sorprendido a innumerables personas. Hace dos años, cuando solo tenía ocho años, en realidad hizo algo así en Kirigakure, y el propósito era simplemente brindarle la oportunidad de escapar. Según su propia opinión, lo que hizo en Cloud Shinobi Village fue vengar a Kusina y robar parte de la información. El enorme pozo en Cloud Shinobi Village se ha hecho público desde hace mucho tiempo. Nadie sabe qué tipo de poder fue causado, pero saben que pertenece al poder de Luchuan. ¿Qué tipo de poder aterrador existe para causar tal efecto de un solo golpe? Aunque algunas personas han especulado que este efecto debería ser causado por el uso de algún poder especial, o el uso de algunas herramientas ninja especiales. Pero Raikage anuló estas especulaciones. Raikage estaba seguro de que era un ninjutsu, un ninjutsu palpitante. Solo una mirada haría que todos entrarán en pánico. Todo es nada, al igual que el nombre de este ninjutsu, todo se convertirá en la nada, incluso el alma no es una excepción. El contenido de la inteligencia es de hace dos años. Aunque el tiempo parece un poco largo, la información de inteligencia sigue siendo aplicable a la situación actual. Raikage en realidad quiere participar en este asunto y ha hecho muchos preparativos. Sin embargo, no ha oído que Cloud Shinobi Village quiera intervenir. ¿Qué está pasando? La situación caótica significa que ha comenzado a gestarse una guerra. Esta es una guerra contra todo el mundo ninja, es decir, la segunda guerra ninja. La segunda guerra ninja está a punto de estallar. ¿Quién en el mundo ninja puede mantenerse al margen? Quizás solo esas aldeas desconocidas de Xiaonin puedan esconderse y mantenerse al margen. Sin embargo, ¿es realmente así de sencillo? Informe a Takechi Hesaku, Yuga Chiyo, Orochimaru, Hiraiya y Tsunade para que vengan a verme. Después de llamar a cinco personas a la vez, el tercero Kage sintió como si una enorme roca hubiera sido presionada contra su corazón, que era extremadamente pesado. Luo Chuan ha regresado al clan Yuga. Nadie en la familia sabía de antemano de su regreso. Cuando entró en el clan Yuga, los guardias en la puerta se recuperaron de su sorpresa y rápidamente corrieron hacia el jefe de la habitación de la familia. Informó este asunto. Antes de que Luo Chuan llegara a su propio patio, Yuga Kianyan ya se había acercado, con un grupo de ancianos detrás de él. Chico, finalmente has vuelto. Kianyan, que estaba tan tranquilo como Yuga, no pudo ocultar su emoción en este momento, acariciando los hombros de la otra parte y asintiendo continuamente. Varios ancianos de la familia también estaban sonriendo. Aunque este niño había desaparecido durante dos años, nadie pensó que le pasaría algo. Después de todo, él fue la persona que causó sensación en el mundo ninja. ¿Cómo pudo suceder algo tan fácilmente? Maestro, su hombro casi está roto. Luo Chuan sonrió levemente, la fuerza de Yuga Kianyan ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho en 1,3 litros en los últimos dos años. Parece que está a punto de ingresar a las filas de los expertos de nivel KG. Originalmente era un poder cuasi sombra, pero ahora está al borde de un gran avance. Si se le da la oportunidad, podría llegar a las filas de expertos de nivel KG. Después de pensarlo, Luo Chuan decidió ayudarlo cuando llegue el momento. Si Yuga Kianyan asciende al nivel KG, definitivamente será beneficioso para él. Jefe, finalmente ha regresado y nos quiere hasta la muerte. Sonó una voz infantil y cordial, y ni siquiera necesitabas pensar en ella para saber quién era. ¿Quién más podría ser tan divertido además de Yuga y así? Kianyan estaba a punto de abrir la boca para hablar, pero vio algunas figuras más acercándose desde muy lejos y solo pudo decir, Luo Chuan, ve y alcanza a los demás primero, mientras yo voy con el maestro KG. Yuga y así corrió hacia Luo Chuan y lo abrazó con fuerza. Él se rió y dijo, jefe, ¿qué hizo? Le tomó dos años regresar. Por cierto, todos sabemos lo que le pasó hace dos años. Es tan emocionante, es típico simplemente presumir y huir. Es tan excitante. Las palabras de Yasi parecieron muy emocionantes. Luo Chuan se soltó de sus brazos con un ligero esfuerzo y dijo, si no hablas de nada más, ¿por qué no solo no has madurado en los últimos dos años, sino que te has puesto más nervioso? Ups. Cuando le dijeron esto a Yasi, parecía completamente avergonzado. Otra persona se acercó y explicó, ¿por qué Minato lo desvió? La persona que habló fue Isasi, y Minato también se acercó, con Mikoto a su lado. Después de enterarse de que Luo Chuan había regresado, estas personas no podían esperar para venir. HMM. ¿Ser desviado por Minato? El rostro de Luo Chuan se veía un poco extraño. ¿Minato es ese tipo de persona? 09. Imposible, absolutamente imposible. El personaje de Minato debería hacer que Yasi sea más maduro. Vagamente, vio una figura escondida detrás de todos, y supo claramente que, excepto ella, en realidad no había nadie que pudiera poner a Yasi más nervioso. Simplemente lo siento por Yasi, puede que su vida no haya sido tan fácil en los últimos dos años. 10. Cucina, ¿no estás cansada de esconderte allí? Cucina, que estaba escondida detrás de los mayores, tembló cuando escuchó esto y salió con una mirada un poco avergonzada, diciendo, eso, eso, no fui yo quien le enseñó cosas malas a Yasi. No malgastes tu dinero. Todos se quedaron sin palabras. Lo negaste antes de que dijeran algo. ¿No es esto una admisión encubierta? De verdad, es muy interesante. Luochuan sacudió la cabeza y dijo, no dije que fueras tú, Yasi. Ahora eres demasiado inmaduro y necesitas más entrenamiento. De ahora en adelante, seguirás a Minato honestamente y me informarás directamente si tienes algún problema. ¿Lo entiendes? La misma edad, pero nadie pensó que había algo extraño cuando dijo esas palabras. Este es Yuga Luochuan, el genio absoluto del clan Yuga. Sí. Yasi estaba secretamente feliz y casi animado. Aunque parecía muy nervioso en este momento, se vio obligado a hacerlo. Si no dijera eso, sería algo bueno. Luochuan asintió, se volvió hacia los ancianos y dijo. Ancianos, acabo de regresar a Konoha, ¿pueden explicarme la situación actual de Konoha? La situación actual de Konoha. ¿Qué aspecto? Economía, misión, fuerza, situación. Cuatro puntos clave, con cisocial grano. Los ancianos asintieron lentamente, llevaron a Luochuan a la sala de conferencias y explicaron en detalle la situación actual en Konoha. La situación en Konoha superó un poco las expectativas de Luochuan. Konoha todavía parece muy pacífico en la superficie ahora, pero desde que llegaron las noticias sobre él hace dos años, ya no se ha vuelto pacífico. Todo está lleno de peligros. Si no tienes cuidado, es posible que estés involucrado en su marqui. No queda ni un solo pozo. En términos de economía, cada vez más empresarios solicitan establecerse en Konoha y desarrollarse en Konoha. Además, los daimyos de la Tierra del Fuego continuaron asignando fondos y dando las políticas correspondientes, y la economía de Konoha estaba en auge. En términos de tareas, debido al incidente de hace dos años, innumerables clientes ahora están más inclinados hacia Konoha y reconocen más el poder de Konoha, por lo que hay más tareas. En cuanto a fuerza, no ha habido mucho crecimiento, es casi igual que antes. No hubo muchos talentos destacados en dos años. Si hay uno, es Minato. Y así otros se graduaron, Minato fue entrenado por el tercero Kage y su reputación ya se ha extendido en Konoha. La otra es Mikoto. El Sharingan de Mikoto se ha abierto y ahora ella sigue siendo Duotomo Sharingan. Para su edad, también es una estrella brillante. Kusina es el Hinchriki de nueve colas, que los aldeanos de Konoha no conocen. Pero los líderes superiores del clan Yuga todavía lo saben, y personas de otras familias numerosas también lo saben. Como Hinchriki de nueve colas, no hace falta decir que el talento y la fuerza de Kusina son naturales. Aunque en ocasiones Nina Tiles puede ser un poco deshonesta, en general es muy buena. Los dos hermanos Yasi y Sasi son un poco menos talentosos, pero su fuerza actual se encuentra entre las mejores entre sus compañeros. Esta es la situación actual de algunas personas, y otras familias también tienen gente talentosa, pero no tienen actuaciones tan brillantes. Por tanto, la fuerza de Konoha no ha mejorado significativamente. La situación es un poco misteriosa. Danzo, que es la principal facción militante, es muy agresivo ahora y ha hecho muchas cosas escandalosas, incluso atrapar y matar a algunas personas del clan Yuga en un intento de quedar en blanco. Por esta razón, Qianyang incluso chocó con Hen, casi provocando una batalla a gran escala. Si Loro Kage no lo hubiera reprimido, la batalla probablemente habría estallado dentro de Konoha. Otro problema son las familias principales, especialmente la familia Uchiha. Naturalmente, el clan Uchiha se enteró de lo que hizo Lu Bochuan hace dos años. Después de eso, siguieron buscando al tercero Kage para acusar al clan Yuga, e incluso quisieron convertir a Lu Bochuan en un ninja rebelde para debilitar el poder del clan Yuga. Pero desafortunadamente, este asunto fue suprimido por el tercero Kage e incluso castigó al clan Uchiha. La situación general es inestable. Basado en el caos en el mundo ninja, la principal facción de guerra de IE parece ser fuerte. Esta es la situación actual de Konoha, una situación relativamente caótica. ¿Ese tipo Danzo todavía está vivo? Parece que en realidad no es simple. ¿Qué significa el tercero Kage? En realidad, el caos en el mundo ninja comenzó hace dos años, por lo que la opinión del tercero Kage-sama es retener a Danzo y dejarlo contribuir en cualquier guerra que pueda estallar en el futuro. En cuanto a Sigen será tratado para entonces, es difícil de decir. ¿En serio? No es necesario que exista la raíz. Varios ancianos están listos para prepararla. Cuando estén libres, me seguirán para obtener la raíz. Lu Bochuan lo dijo de manera muy simple y clara. Solo hay una razón para estar tan ansioso por matar a Gen, y es la transacción entre Danzo y Rai Kage. Este asunto ha sido investigado por Shadow Clone, por lo que, naturalmente, no hay posibilidad de mantener con vida a Danzo y general. Los ancianos terminaron de explicar lo que sucedió en Konoha y Lu Bochuan tuvo una comprensión más profunda al respecto. A juzgar por la situación actual en Konoha, si Danzo es trasladado, definitivamente causará cierta confusión. Además, el mundo ninja es turbulento y está al borde de la guerra. Por lo tanto, en circunstancias normales, Danzo no debe moverse en este momento. Sin embargo, la ruta tomada por Lu Bochuan es diferente a las demás. Danzo siempre es una amenaza. Si no se deshace de él, será difícil sentirse a gusto. Incluso si la tercera generación quisiera dejar que Danzo ayudara en la guerra, ya era demasiado tarde. Una vez que estalle una guerra, Danzo probablemente será el primero en causar problemas en Konoha. Lu Bochuan, que conoce bien el carácter de Danzo, nunca permitirá que estas cosas sucedan. Tratar con Danzo es la forma más ideal. Los ancianos que escucharon lo que dijo guardaron silencio. Lo que Danzo le hizo al clan Yuga había despertado la indignación pública dentro del clan e innumerables personas querían la vida de Danzo. ¿Pero quién se atreve a provocar esto? Incluso Yuga Kian Yam no se atrevió a atacar a Danzo hasta que estuvo absolutamente seguro. Las habilidades del clan Yuga son muy poderosas, pero el Yuga Senjo más poderoso es solo el pináculo del poder cuasi sombra. ¿Cómo puede iniciar una guerra civil en el pueblo? Pero ahora que Lu Bochuan está dispuesto a tomar la iniciativa, los ancianos están un poco conmovidos. Después de todo, lo que hizo Lu Bochuan hace dos años fue tan impactante que todavía lo respetan infinitamente. Los mayores no tienen que pensar demasiado. Pueden movilizar mano de obra en secreto. Le explicaré la situación al maestro de familia cuando regrese. ¿Sí? Cuando varios ancianos escucharon esto, bajaron a prepararse. En la situación actual, las palabras de Lu Bochuan fueron casi las mismas que la orden del jefe de familia. La gente del clan Yuga se ha ido una tras otra y, naturalmente, Minato y Yasi y Sasi no tienen posibilidad de quedarse. Ahora se les da tiempo y espacio a las tres personas restantes. Dos bellezas estaban frente a ellos. Lu Bochuan sonrió levemente y dijo. No te he visto en mucho tiempo. Han crecido mucho más. Mientras hablaba, abrazó a Mikoto. Aunque Mikoto todavía era un poco joven, su figura había comenzado a crecer y empezaba a tomar forma. El cuerpo blando hace que la gente quiera parar. Se siente suave, como agua mansa, lo que hace que la gente se demore. Mikoto es un poco tímida. Aunque aquí nadie es un extraño, su carácter gentil y tímido todavía no puede soportar este tipo de intimidad a plena luz del día. Dos años de espera, aunque sabía que estaría bien. Pero todas las noches, esta figura familiar aparece en mis sueños, esperando con ansias el día en que pueda conocerlo. Había muchas palabras en las que había estado pensando durante mucho tiempo, pero en el abrazo posterior al encuentro, no había necesidad de decir nada más, siempre y cuando entendiera lo que quería decir. También eres más maduro y más fuerte. Debes haber trabajado duro estos últimos dos años. Mikoto apoyó la cabeza sobre su pecho y habló en voz baja. Luochuan puso un brazo alrededor de sus hombros y el otro alrededor de su delgada cintura. Sonrió inconscientemente y susurró palabras amorosas. La forma en que los dos me besaron hizo que Kusina pareciera envidiosa. Mirándola de nuevo, Luochuan no quiso mirarla. No pudo evitar resoplar, cruzarse de brazos y mirar hacia un lado. Luochuan, naturalmente, la vio en este momento. Quería acercarse y consolarla con algunas palabras, pero cuando vio sus ojos mirándola en secreto, inmediatamente la entendió y la ignoró. Esta vez, Kusina estaba tan enojada que se dio vuelta y reportó. ¿Por qué me ignoras? ¿Por qué no me abrazas? Había una profunda ira y resentimiento en sus palabras. Al ver que Luochuan la estaba ignorando, hizo una petición, pero sus palabras algo arrogantes aún revelaban su deseo interior. Luochuan se rió, soltó a Mikoto en sus brazos, la abrazó directamente y dijo. Como ya hiciste una solicitud, te daré un abrazo de mala gana. Al ser abrazada, aunque era un poco incómodo decir eso, Kusina todavía se rió y abrazó a Luochuan con ambas manos, pero aún así se negó a admitirlo, no te lo ruego. Luochuan no siguió hablando. Simplemente dejó de hablar. Si algo va demasiado lejos, habrá problemas. Después de pasar un rato con las dos bellezas, las llevó a la habitación. Después de sentarse, preguntó. Kusina, ahora te has convertido en Minetiles Hinchriki. ¿Cómo te sientes acerca de Minetiles? ¿Nueve colas? Ese zorro siempre está causando problemas. No es honesto incluso después de haber sido sellado. Causa problemas de vez en cuando y obstaculiza mi chakra. Es un poco irritante. Pero también puedo sentir que el zorro se siente bastante solo. Debería serlo. Probablemente sea porque no hay mucha gente que lo acompañe. Pensando en lo que dijo su suegra antes, el corazón de nueve colas debería estar relativamente vacío. Una evaluación muy justa. Aunque a ella le pasó lo que le pasó a Hinchriki, no se volvió pesimista por eso. En cambio, sintió un poco de simpatía por nueve colas. Esto es lo que más le gustaría ver a Luochuan. Si Hinchriki se disgusta con las bestias con cola, puede intensificar la resistencia de las bestias con cola o incluso una reacción violenta, provocando que pierdan el control en un momento crítico. Esta es una enorme amenaza potencial para Hinchriki. Lo dijiste bien, Minetiles puede sentirse vacío por dentro, entonces, ¿estás interesado en enfrentar a Minetiles ahora? ¿Enfrentándose a nueve colas? Kusina estaba un poco curiosa y un poco expectante. Luochuan sonrió levemente, puso una mano en la frente de Kusina y su poder espiritual la invadió. Con la intrusión del poder mental, Luochuan sintió que el entorno circundante cambiaba. Después de una sensación de mareo, llegó a una alcantarilla oscura. Las alcantarillas están oscuras y llenas de una fuerza extraña, una fuerza maligna. Kusina, vayamos y echemos un vistazo a la situación de nueve colas. También le brindará una comprensión más profunda de nueve colas. Esto te será de gran ayuda. De hecho, todavía es muy fácil hablar con Minetiles. Mientras puedas hacer que te reconozca, entonces tu futura carrera de resistencia irá sobre ruedas. Kusina estaba a su lado, no luciendo un poco confundida por estar en tal ambiente. Pero después de escuchar las palabras de Luochuan, se calmó, agarró con fuerza el brazo de Luochuan y lo siguió hacia el final de la alcantarilla. Al final de la alcantarilla oscura, un chakra rojo llenó el suelo, extendiéndose hacia afuera como un mar de sangre. Todo el espacio se puso rojo y chakra reveló un aura maligna. Era una sensación asfixiante y aterradora. El chakra es esencialmente interminable, como un río que nunca se seca. En el centro de este chakra, en una enorme jaula, un par de enormes ojos escarlata miraban al frente, los feroces colmillos blancos reflejaban la densa luz blanca y las nueve colas del enorme cuerpo del zorro rojo deambulaban inseguras. Minetiles Demon Fox, la bestia con cola más poderosa, una poderosa bestia con cola con chakra infinito. En el borde de chakra, Kusina agarró el brazo de Luochuan y miró nerviosamente a la enorme criatura en la jaula, estremeciéndose ligeramente. Esto es todo. Este es nueve colas. ¿No parece muy poderoso? No te pongas nervioso, ven conmigo, no puedes salir de la jaula, está bien, mientras esté en la jaula, estás absolutamente a salvo. Después de consolar a Kusina, cuyo cuerpo temblaba ligeramente, Luochuan caminó hacia nueve colas con una expresión seria. Esta es la bestia con cola más poderosa que existe, el zorro demonio de nueve colas Kurama. Al ver a las dos personas acercarse, nueve colas mostró una sonrisa feroz y dijo. Ven aquí, pequeño humano, y abre el papel amarillo de arriba. ¿Papel amarillo? ¿Te refieres al sello? Kurama, pareces estar pensando demasiado. Luochuan ya había caminado frente a él. Las pupilas de nueve colas se encogieron cuando escuchó el nombre que dijo, y luego sus patas delanteras se extendieron repentinamente y las uñas afiladas reflejaron la tenue luz. Auge. El antebrazo de nueve colas se había extendido completamente fuera de la jaula, pero el clavo finalmente se detuvo diez centímetros delante del cuerpo de Luochuan. Tan cerca que Luochuan podía sentir el chakra infinito en él. El nueve colas actual está en un estado completo y no se ha dividido en Yin y Yang chakra, por lo que su poder está completo. Nueve colas rugió enojado, incapaz de lastimar al humano frente a él e incapaz de salir de esta jaula. Su corazón se llenó de ira, ajep. Kusina, ven aquí. Kusina estaba a unos cinco metros detrás de él, y ya estaba intimidada por el aura de nueve colas antes de que pudiera acercarse por completo. Después de escuchar las palabras de Luochuan, un gran coraje surgió en su corazón y se acercó lentamente. Luochuan miró las garras de nueve colas que se retraían gradualmente, miró fijamente sus ojos escarlata y dijo con calma. Kusina, como Hinchriki de nueve colas, debes tener una comprensión suficiente de Kurama. Ahora déjame explicarte el origen de este Kurama. Te lo hago saber. Kurama. Ese es el nombre de nueve colas. ¿Qué nombre más extraño? Tu pequeño mocoso, no puedes insultar este noble nombre. Además, ¿cómo sabes mi nombre? Luochuan no respondió a sus palabras, pero dijo directamente. Minetiles es una enorme bestia con nueve colas, llamada Kurama. Kurama y otras bestias con cola fueron tomadas del cuerpo de diez colas por el sabio de los seis caminos en la antigüedad. Después de que los nueve chakras se separaron, formaron las bestias de nueve colas de hoy. Entre ellos, nueve colas tiene la mayor cantidad de chakra y es el más fuerte. Tentiles es un monstruo extremadamente poderoso. No es necesario que lo entiendas ahora. Lo que necesitas saber es a Kurama. Estrictamente hablando, el personaje de Kurama es relativamente amigable, pero está acostumbrado a las peleas humanas. Las bestias con cola tienen la dignidad de las bestias con cola y su poderoso poder les da una confianza incomparable. Entonces, es su instinto ignorar la vida humana, pero la inteligencia de las bestias con cola no es inferior a la de los humanos. También saben que algunos humanos tienen el poder de luchar contra ellos, e incluso tienen el poder de sellarlos. Como la bestia con cola más fuerte, Kurama es más capaz de controlar sus emociones. Si puedes obtener el reconocimiento de Kurama, podrás recibir su regalo. Luo Chuan dijo mucho de una vez y Kusina estaba completamente confundida. Y los ojos de nueve colas eran más temerosos y cautelosos. Niño, dime cómo sabes estas cosas. Estos son los mejores secretos. El origen de las bestias con cola es su máximo secreto, pero ¿cómo lo supo este niño? Además, Saje of Sixpads y Tentiles también estuvieron involucrados. No necesitas saber quién soy, solo necesitas saber que Kusina, como tu Hinchriki, compartirá las buenas y las malas contigo. Si Hinchriki muere, tú también morirás. Y si Hinchriki es derrotado, serás tú, Kurama, ¿quién lo perderá? De todos los Hinchriki que conocemos ahora, el Hinchriki de Eggtiles Geeky es bastante poderoso. Me pregunto si estás interesado en competir. Sin revelar demasiado sobre sí mismo, nueve colas resopló y se acostó en la jaula. Niño, tu método de provocación no tiene ningún efecto en mí. Pase lo que pase, el poder de ocho colas es inferior al mío. Este es un hecho inmutable. Si quieres usar el Hinchriki de ocho colas para permitirme ayudar a esta Kusina, eso es imposible. Y como se trata de una mujer, es aún más imposible. ¿Qué? Kusina se puso furiosa cuando escuchó esto. De repente se olvidó del horror de nueve colas y gritó. Zorro apestoso, no me subestimes. Quiero convertirme en la primera mujer ocaje de la historia. Gente. Nueve colas quedó atónita por un momento por tal grito, y de repente sonrió, y estaba a punto de hablar con infinitas burlas, pero Kusina habló de nuevo. No quieres ayudarme, pero no quiero que me ayudes todavía. Escuché que todos los zorros tienen olor corporal y no quiero que me asfixies hasta la muerte. Oye, tengo un olor sensual en mi cuerpo. Kusina se pellizcó la nariz seriamente y siguió abanicando con una mano. No solo Lugo Chuan, sino también nueve colas estaban completamente confundidos por esas palabras. ¿Olor corporal? ¿Tiene olor corporal? Dios mío, es una bestia con cola a la que le encanta estar limpio, no uno de esos zorros comunes y corrientes. Lugo Chuan sintió un dolor en su corazón. Kusina realmente podría decir cualquier cosa. Una vez que estuviera enojada, no tendría miedo sin importar cuál fuera la identidad de la otra parte. Olvídalo, el asunto que nos ocupa debe resolverse rápidamente, de lo contrario este viaje será en vano. Kurama, por favor dame una palabra agradable. O tomás la iniciativa de cooperar con Kusina, o yo personalmente tomo medidas para hacerte obedecer. Ja ja ja, ja ja ja, ¿un mocoso todavía quiere que te obedezca? Los ojos escarlata de nueve colas reflejaron una profunda burla, ya que conoces mi origen, debes saber lo que represento y cuál es mi poder. Tu pequeño mocoso, piensa detenidamente antes de hablar en grande. Es uno de los chakras especiales de Tentails y se dice que tiene chakra ilimitado. Si no fuera por algún ninjutsu especial, sería invencible en el mundo ninja. Luo Chuan no pudo evitar sonreír. Si alguien más puede sellar a la bestia con cola, entonces tiene el poder de intimidar a la bestia con cola, y es el tipo de intimidación más fundamental. Aunque las nueve colas se forman a partir de chakra, también tienen un alma específica. Si el alma muere, la bestia con cola realmente morirá y nunca volverá a existir. Nueve colas, no sé si quieres probarlo. Siente por aquí. Escape de polvo todo se ha ido. Sin el escape de polvo causado por otras fuerzas, apareció una pequeña barrera transparente en medio de sus manos. No hay nada en la barrera, ni aire, ni tiempo, ni materia. ¿Cusina no sabe por qué, este pequeño artilugio quiere asustar a nueve colas? Esto parece un poco exagerado. Sin embargo, cuando nueve colas vio la pequeña barrera, había un miedo profundo en sus ojos y dijo en voz baja. Niño, ¿qué es esto? ¿Por qué tienes tanto poder? Tan poderoso como nueve colas, naturalmente puede ver los peligros de esta barrera. Las almas y las almas destructoras son las habilidades más aterradoras de esta barrera. Una vez que el alma es eliminada, no importa qué tipo de existencia sea, desaparecerá para siempre, desaparecerá en el verdadero sentido. En este mundo ya no habrá marcas de seres vivos. Después de vivir durante incontables años, las bestias de nueve colas se alzan con orgullo en el mundo ninja. Puede que tengan su propia dignidad, pero también tienen miedo a la muerte. Especialmente para estas bestias con cola que piensan que son inmortales, una vez que aparezca algo que pueda hacerlas desaparecer en un sentido real, despertará miedo en sus corazones. Sí, nueve colas tiene miedo. Al ver que el dust escape fue efectivo, Luo Chuan sonrió levemente y la técnica Body Flicker llegó a la enorme cabeza de Nina Tynes. El cuerpo de nueve colas se congeló de inmediato, sin atreverse a moverse. Mocoso humano, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Como acabo de decir, si no tomas la iniciativa, entonces tendré que hacerte obedecer personalmente. Por supuesto, si no obedeces, dejarte desaparecer para siempre también es una buena opción. El poder que no se puede aprovechar y utilizar, en lugar de conservarlo, es mejor eliminarlo, para que no sea necesario impedir que otros obtengan el teléfono, ¿qué te parece? Si no puedes hacer que funcione como deseas, déjalo desaparecer para siempre. ¡Qué mentalidad tan aterradora! Nueve colas no podía entender qué estaba pasando en el corazón de este niño o qué quería decir realmente. Es una poderosa bestia con cola que lucha constantemente por dentro. Pero ahora se enfrenta a la amenaza de muerte, y es la amenaza de muerte la que le obliga a tomar una decisión. Al ver que no tomó una decisión, la barrera de Luo Chuan en sus manos se expandió un poco y se burló. Cucina, olvídate de este zorro, te buscaré una bestia invocadora, esa también es una buena elección. Después de hablar, bajó las manos. Nueve colas notó esto e inmediatamente dijo. Espera un minuto, espera un minuto, déjame pensar en ello, déjame pensar en ello. Luo Chuan hizo una pausa con las manos y luego continuó presionándolas. No, estoy convencido, estoy ciego. Nueve colas lo dijo apresuradamente, pero su cuerpo no se atrevió a moverse en absoluto. ¿Quién sabe si este niño realmente derribará la barrera? Si realmente lo derriban, no sabe cómo resistirá en esta jaula. Luo Chuan le estrechó la mano y la barrera se dispersó. Xichirán salió de la cabeza de nueve colas. Después de salir de la jaula, se dio vuelta y miró a la enorme bestia con cola. Después de someterse, nueve colas parecía un poco deprimido, con poca energía y sufrió un gran shock interno. Esta es la elección correcta. Las enormes orejas de nueve colas se movieron y sus ojos miraron a Luo Chuan dijo en voz baja. ¿Cómo sabes que definitivamente elegiré? Porque tú también tienes miedo a la muerte, ¿verdad? Luo Chuan quiso decir algo y el rostro de nueve colas se congeló, completamente convencido. Una liberación de polvo mejorada le hace sentir el aliento de la muerte y las decisiones que toma están en línea con la mayoría de la lógica de pensamiento. Cero. Por favor dame flores. Kusina miró esta increíble escena y nunca imaginó que esta legendaria bestia de cola malvada en realidad fue sometida por Luo Chuan, mostrando un comportamiento tan cobarde frente a ella. ¿Sigue siendo una poderosa bestia con cola que domina el mundo? ¿Sigue siendo esta la bestia con cola más fuerte? Luo Chuan dijo. Ya sabes qué hacer a continuación. Sepa que, como mi Hinch Riki, ya no interferiré con su chakra, ni atacaré la barrera sin sentido. Y usaré chakra para ella cuando lo necesite. En tus palabras, compartimos el bien y el mal. Una elección inteligente. Kusina tiene un cuerpo especial que puede soportar un enorme chakra. Puedes enseñarle el modo bestia con cola de Hinch Riki. Sabía. Nueve colas yacía en el suelo, luciendo aburrido, pero su corazón ya se había derrumbado. Si fracasas una vez, fracasarás siempre. En este momento, Luo Chuan ya no es un niño humano común y corriente a sus ojos, sino un demonio, un demonio que puede destruirlo todo. ¿Qué clase de mentalidad es destruir tu alma si no estás de acuerdo? Quizás esto sea más aterrador que los poderosos enemigos humanos que ha encontrado antes. Después de todo, esos tipos no tienen forma de matarlo. Después de terminar nueve colas, Luo Chuan le dijo a Kusina. Si necesitas fuerza en el futuro, pregúntale a Kurama directamente. No hay necesidad de ser cortés, incluso si está ya en modo bestia con cola, está bien. La transformación de las bestias con cola significa que Hinch Riki toma prestado el poder de las bestias con cola para luchar, que es la forma más rápida de aumentar la efectividad del combate. Hay muchos tipos de transformaciones de bestias con cola. El más básico es utilizar chakra. El cuerpo no cambia significativamente, pero aparece un estado de chakra de bestia con cola en la superficie del cuerpo, que es equivalente a la ropa elemental de bestia con cola. También hay transformaciones de bestias de media cola y transformaciones de bestias de cola completas. Si hay una transformación completa de la bestia con cola, restaurará el poder original de la bestia con cola al máximo, lo cual es muy aterrador. ¿Qué es este modo bestia con cola? Kusina no sabía por qué. Luo Chuan sonrió levemente y dijo. Te lo diré cuando salga y, por cierto, te diré cómo usar la bestia con cola chakra. En el anexo del clan Yuga, Luo Chuan terminó de hablar sobre la aplicación del chakra de la bestia con cola y la aplicación de la transformación de la bestia con cola. La mayoría de los Hinchriki pueden simplemente usar el chakra de la bestia con cola, pero solo un número muy pequeño de Hinchriki puede usar la capacidad de transformarse en una bestia con cola. El uso perfecto de las bestias con cola puede garantizar la seguridad de Hinchriki en la mayor medida posible y también puede cambiar una guerra. Solo hay tres de ellos en este patio, pero estas palabras de la boca de Luo Chuan pueden sacudir la estructura del mundo ninja. Nadie esperaba que el Hinchriki de nueve colas de Konoha sufriera cambios trascendentales esta noche. Nadie pensó que una aterradora ninja daría su primer paso aquí en el futuro. Kusina necesita digerir lo que enseñó Luo Chuan y volver a su habitación 160 para pensar. Mikoto se acurrucó a su lado y los dos hablaron afectuosamente. No fue hasta que la luna creciente estuvo alta que Luo Chuan se levantó lentamente, llevó a Mikoto medio dormido de regreso a la habitación, lo cubrió con una colcha y salió del patio. En la sala de conferencias, Yuga Qianyang, que acababa de regresar del edificio Okage, convocó a todos los ancianos a una reunión. En medio de la reunión, entró Luo Chuan. Todos los ancianos se levantaron inmediatamente y sus ojos blancos se movieron cuando él entró. A partir de este movimiento, ya podemos ver los pensamientos y actitudes de los líderes superiores del clan Yuga, Luo Chuan, y el futuro del clan Yuga. Qianyang, que estaba sentado en la cima, sonrió y dijo. ¿Qué es lo importante para ti al venir aquí ahora? Luo Chuan caminó hacia él, se dio la vuelta para mirar a todos los ancianos, asintió levemente y dijo. Maestro, ancianos, permítanme contarles brevemente algo que sucedió hace dos años. Hace dos años, después de completar la misión de Kirigakure, Kirigakure lo persiguió, por lo que le causó algunos problemas. Después de llamar su atención, se fugó por mar. Después de huir, llegó a la tierra del trueno y se le ocurrió otra cosa. Todo el mundo conoce a Kusina y su identidad no es un secreto entre nosotros. Kusina fue secuestrada hace dos años y fue Cloud Shinobi Village quien tomó medidas. Así que fui a Cloud Shinobi Village para investigar algunas cosas. No quería hacer nada al respecto. Cuando salí de Cloud Shinobi Village, Cloud Shinobi me descubrió y algo sucedió. Y salió la película. Raikage y yo no éramos extraños, pero él podía saber mi nombre e identidad. Después de salir de Cloud Shinobi Village, después de que me fui, sentí algo sospechoso, así que volví a investigar. Inesperadamente, esta investigación me hizo descubrir algo. Alguien entre nosotros en Konoha se confabuló con Raikage. A costa de tres pares de ojos blancos, Raikage tomó medidas para matarme. Me quedé en Cloud Shinobi Village, y esa persona era nuestro líder raíz de Konoha, Shimura Dance. Hoy, dos años después, regresé a Konoha. Todo el mundo está familiarizado con las maquinaciones de Shimura Dance. Y también recibí la carta escrita a mano que le dio a Raikage, que puede confirmar aún más este asunto. Shimura Dance lo ha estado codiciando durante mucho tiempo, así que decidí atacar a Shimura Dance y arrancar toda la raíz al mismo tiempo. Después de decir muchas palabras, todos los presentes gradualmente se volvieron sombríos. Todo el mundo ya sabe lo que Shimura Dance le hizo al Clan Yuga, y el tercero Kage también dio una garantía hace dos años. Sin embargo, está claro que Shimura Dance no tomó en serio la advertencia del tercero Kage y aún así atacó al Clan Yuga. En este caso, realmente no hay necesidad de ser cortés con Shimura Dance. Maestro, creo que está bien tomar medidas contra Danzo. Arrancar las raíces es de gran importancia para la paz y la estabilidad de Ihe. También estoy de acuerdo con este enfoque. Danzo es demasiado arrogante y no toma en serio a nuestro Clan Yuga en absoluto. Los ancianos se llenaron de indignación y se regocijaron en secreto. Afortunadamente, Luo Chuan pudo escapar de esa peligrosa situación. De lo contrario, ¿cuánto tiempo le tomaría al Clan Yuga volver a tener semejante genio? Sin embargo, Yuga Kian Yam tuvo otra opinión y dijo. Entiendo lo que quieren decir, pero la estructura del mundo ninja está en crisis ahora. Si atacamos a Danzo, Konoha perderá mucho poder de combate. El significado del tercero Kage es permitir que Danzo contribuya en la guerra, lo que puede debilitar el poder de Danzo y garantizar la seguridad de otros ninjas. Así que estoy de acuerdo con el enfoque del maestro Kage. Esta es la decisión final que obtuvo de la reunión de hoy, y también es la preparación del tercero Kage para la guerra. La guerra puede estallar en cualquier momento y el tercero Kage todavía es relativamente bueno, planificando en este momento y tiene más cosas que considerar. Sin embargo, Luo Chuan ha esperado tanto tiempo, ¿cómo puede dejar que Danzo siga siendo libre? Además, incluso si estalla la guerra mundial ninja, según el carácter maduro de Danzo, no solo no contribuirá en la guerra, sino que incluso usará el poder en sus manos para eliminar a los genios en Konoha que no pertenecen a su bando. Perder. La segunda guerra ninja produjo muchos ninjas genios, pero muchos ninjas genios también murieron inexplicablemente. Este tipo de cosas nunca debe suceder. Antes de que Luo Chuan pudiera preguntar, los ojos de Qian Yan parpadearon y vaciló. Luo Chuan, ¿cómo está tu fuerza en este momento? No lo he visto en dos años y no tengo una comprensión precisa de su poder. En otras palabras, nunca antes había tenido una comprensión correcta. Otros ancianos también sienten mucha curiosidad. ¿Cuáles son los logros actuales de este genio? Luo Chuan lo pensó por un momento, luego miró la sonrisa ligeramente significativa de Qian Yan, sonrió levemente y dijo. No hay ningún oponente por debajo del nivel KG. Por debajo del nivel 0,3 KG, no hay rival. Silvido. Hubo un grito ahogado en la sala de conferencias y todos miraron a Luo Chuan. Ya no miraban a un ser humano, sino a un monstruo. La edad de 10 años es solo la edad de 10 años. Por debajo del nivel KG, ¿no significa eso que ahora es al menos la cima de una cuasi-película, o incluso el nivel KG? Por supuesto, ¿cómo podrían imaginar que esta fuera la declaración conservadora de Luo Chuan? ¿Cuál es la fuerza final? Todavía es un secreto que él guarda. Todos se preparan para erradicar a Hen y Danzo de Konohagakure mañana por la noche. Todos se preparan para erradicar a Hen y Danzo de Konohagakure mañana por la noche. Yuga Qian Yan está lleno de confianza y Luo Chuan ha logrado mucho. Si es así, todavía debemos preocuparnos por Danzo. ¿Qué tan fuerte es Danzo? Ese es básicamente el reino de la cuasi-sombra. Una tropa liderada por un guerrero casi-sombra podría ser muy poderosa. Pero ahora que el clan Yuga tiene otra persona súper fuerte, que es al menos el pináculo de las sombras, además del propio Yuga Qian Yan, dos personas fuertes que están en el pináculo de las sombras están luchando contra Hen, y están absolutamente seguros de ganar. Esta es la base más importante para que él dé órdenes. Un hombre fuerte cuasi-sombra vale muchos Jumin de élite, sin mencionar a los Jumin comunes y corrientes. Sopesando la izquierda y la derecha, Yang se rió de buena gana. Los otros ancianos también empezaron a gritar y, durante un rato, la sala de conferencias pareció un ruidoso mercado de verduras. Sin embargo, Luo Chuan dijo con calma. Maestro, ahora tenemos dos hombres fuertes en el clan Yuga, pero puede que no sea fácil lidiar con el tercero Kage. El clan Yuga no tiene suficientes fichas. Una moneda de cambio, una moneda de cambio para negociar con el tercero Kage. El clan Yuga se prepara para actuar en secreto. Aunque se dice que después de que 09 se encargue de Genidanzo, el tercero Kage no impondrá un castigo sustancial al clan Yuga debido a la situación de guerra, pero también guardará rencor contra el clan Yuga en su corazón. En este momento, la familia Yuga debe tener suficientes fichas para disipar su rencor. Y este tipo de moneda de cambio es el poder. Es comprensible en el mundo ninja que los débiles provoquen a los fuertes y finalmente sean destruidos por los fuertes. Por lo tanto, aún es necesario mejorar el poder del clan Yuga. Después de escuchar las palabras de Luo Chuan, Kian Yang entendió el significado y se sintió un poco angustiado. Aunque estoy en la cima de la casi sombra, todavía no puedo romper estos grilletes. Solo hay una delgada línea entre el pico de la cuasi sombra y el nivel Kage, pero hay un mundo de diferencia. Esta delgada línea puede romperse en un instante o puede durar para siempre. Nunca podrás abrirte paso en tu vida. El nivel Kage es el poder que realmente se encuentra en la cima del mundo ninja. Innumerables maestros cuasi Kage miraron el reino de nivel Kage tan cerca de ellos en el reino cuasi Kage y suspiraron. Nunca podrán atravesarlo en toda su vida. Además, si los hombres fuertes de nivel Kage fueran tan fáciles de atravesar, entonces los hombres fuertes de nivel Kage habrían estado en todas partes hace mucho tiempo, y los hombres fuertes de nivel Kage ya no serían un gran impedimento. Los mayores sienten un poco de lástima. El talento del líder familiar ya es muy fuerte. Si puede alcanzar la cima de la casi sombra a esta edad, también es un verdadero genio. Si puede ser ascendido a experto de nivel Kage, el estatus del clan Yuga será inquebrantable. Maestro, no hay necesidad de suspirar. La fuerza y el talento del maestro ya están en la cima del mundo ninja. Si, tomemos al actual líder del clan Uchiha. Su poder es solo una casi sombra, que es incluso peor que el del líder de la familia. La comodidad de los ancianos no hizo que Qian Yam se relajara, pero lo angustiaba aún más. Luo Chuan dijo en este momento. Es muy posible que el jefe de familia sea ascendido al rango de nivel Kage. Por favor, síganme. El proceso de promoción debe estar absolutamente oculto y nadie puede perturbarlo. Ancianos, yo deja este asunto en tus manos. Después de decir eso, se levantó e hizo una sala de reuniones. Los ancianos quedaron atónitos por un momento y luego quedaron extasiados. Qian Yang también quedó atónito y finalmente lo siguió como loco. Los ancianos los siguen y pueden ser testigos del nacimiento de un hombre fuerte de nivel Kage, que puede que solo se vea una vez en la vida o incluso sea imposible de ver. Solo es necesario esto una vez y es una gran ocasión para ellos. Luo Chuan caminó adelante y se detuvo en un rincón apartado de la mansión de Yuga. Hay muchos árboles aquí para cubrirlo y hay un pastizal en el medio, lo que hace que el ambiente sea más elegante. Los ancianos formaron visiblemente un círculo protector fuera de los árboles, y Qian Yang los siguió. Luo Chuan, ¿qué vas a hacer? Qian Yang pensó en muchas posibilidades en su mente, pero al final, no pudo pensar en cómo permitirle romper los grilletes. ¿Se podría decir que aquí nos estamos cultivando? Luo Chuan sonrió, puso los ojos en blanco y dijo. Maestro, solo necesita relajarse. No necesita sorprenderse ni sorprenderse si algo sucede más tarde. Simplemente mantenga la calma. Los ojos blancos se abrieron y una luz blanca brilló en las pupilas blancas. Ojos blancos devorar sangre. Sin decir una palabra, usó el ninjutsu devorador de sangre. Se inyectó chakra en sus ojos blancos y una gran cantidad de poder pupilar se extendió, apareciendo en una forma que era invisible a simple vista. En este momento, vi los ojos blancos de Yuga Qian Yang emitiendo una luz blanca deslumbrante, y luego apareció en los ojos de Luo Chuan en una forma visible a simple vista. Los ojos blancos de Luo Chuan eran como un abismo, y el poder de la pupila que entraba en ellos nunca podría llenar esos ojos. El corazón de Qian Yang tembló. Podía sentir claramente que el poder de su pupila estaba desapareciendo rápidamente y siendo saqueado por el oponente. Estaba extremadamente, sorprendido, pero aún así se calmó y trató de controlar la sensación incómoda. Cuando el poder de su pupila estaba casi seco, la velocidad a la que los ojos blancos de Luo Chuan absorbieron el poder de la pupila se detuvo repentinamente, y luego se lo vio usando su técnica feroz nuevamente. Ojos blancos comentarios del sucesor de sangre. Cuando terminó de hablar, una luz deslumbrante brilló en sus ojos, y esta luz se precipitó hacia los ojos blancos de Qian Yang. Bien. Una gran cantidad de poder de pupila entró a raudales y yuga Qian Yang gimió. El poder de la pupila lo sorprendió. El poder de la pupila no sólo incluía su poder de la pupila original, sino que también incluía el poder de la pupila de Luo Chuan. Este poder de la pupila viajó a otras partes del cuerpo a través de sus ojos e impactó varios puntos importantes de acupuntura. Este es el método de Luo Chuan, que utiliza el poder de la pupila absorbido por Qian Yang para combinarlo con su propio poder de la pupila y finalmente retroalimenta este poder de la pupila al cuerpo de Qian Yang. Dado que la mayor parte pertenece al poder pupilar de Qian Yang, no tendrá ningún efecto secundario después de entrar en su cuerpo. En cambio, formará una enorme capacidad para impactar varios puntos de acupuntura. Este fue el método que se le ocurrió. Era un método temporal, pero también era un método confirmado después de innumerables cálculos. Maestro, siéntese y continúe el ataque. Qian Yang se sentó después de escuchar esto y controló el poder de los ojos para ingresar rápidamente al estado de cultivo. Pasaron unas horas y, después de atravesar los puntos de acupuntura uno por uno, Qian Yang abrió repentinamente los ojos y rayos de luz suplementaria salieron disparados de sus ojos. Este es el poder del nivel K-G. El poder del nivel K-G. Lucha contra las cadenas del conflicto y sube a las filas del nivel K-G. En la noche del regreso de Luo Chuan, Yuga Qian Yang se abrió paso hacia las filas de expertos de nivel K-G con la ayuda de Luo Chuan. Ese poder interminable de los alumnos se convirtió en la base para el avance y la llave para la puerta del nivel K-G. En sólo unas horas, se había convertido en un hombre fuerte en la cima del mundo ninja, uniéndose a las filas de los hombres fuertes de nivel K-G. Luo Chuan se encuentra en la cima de la cuasi sombra en este momento y puede abrirse paso en cualquier momento. Sin embargo, su situación es especial. Practica más duro, pero las recompensas también son mayores. Si obtiene la primera sangre en un nivel superior, definitivamente podrá luchar contra expertos de nivel K-G. Este es un hecho inmutable. Y si irrumpe en las filas de los expertos de nivel K-G, ¿qué tipo de poder aterrador será? Los ancianos se apresuraron y rodearon a Yuga Qian Yang con admiración. Un hombre fuerte de nivel K-G, un hombre fuerte de nivel K-G finalmente aparece en la familia. De esta forma, la familia tendrá más confianza. Luo Chuan, muchas gracias. Qian Yang respiró hondo. El mayor contribuyente hoy fue Luo Chuan. Nadie puede negar sus logros. Al mismo tiempo, su corazón estaba conmocionado. Luo Chuan podría ayudarlo a convertirse en un hombre fuerte de nivel K-G. Eso significa que Luo Chuan también es un hombre fuerte de nivel K-G. Esta es una suposición muy audaz. Suposición loca. ¿Quién puede creer lo que dice P, el experto de nivel K-G de 10 años? Ni siquiera el primero K-G tiene un talento que desafía tanto el cielo. Luo Chuan sonrió y dijo. Nada, esto es lo que debo hacer. Jefe de familia, primero volveré a descansar y haré algunos preparativos. Luo Chuan habló demasiado con ellos, regresó a su villa bajo la vigilancia de todos y fue a la habitación para prepararse. No puedes estar demasiado relajado cuando luchas contra General debes calcular todo cuidadosamente. Esta vez la batalla debe completarse antes de que llegue Ambu. Si aparece Ambu, será difícil para la familia Yuga lidiar con eso. La victoria rápida es la última palabra. Siempre que se encuentre la raíz del ninja, destruye la sin piedad hasta que duden de su vida. Hay muchas cosas preparadas, incluyendo shurikens, kunai, hechizos detonantes, rutas, etc. Luo Chuan no se acostó a descansar hasta que amaneció un poco y no se levantó hasta la tarde. El clan Yuga también está realizando movilizaciones urgentes. A excepción de los miembros del clan que normalmente salen a realizar tareas, otros han sido movilizados en secreto y acechados en la mansión. Se llevó a cabo una operación premeditada en secreto. Por la tarde, Qian Yang ya había preparado la mano de obra y Luo Chuan también envió el mapa de la ruta. Proceder según este cronograma y evitar que algún pez se escape de la red. No hay problema, es un buen plan. Al caer la noche, en la mansión del clan Yuga, una gran cantidad de ninjas vestidos con trajes icónicos salieron corriendo del patio, escondiéndose en la oscuridad, y se dirigieron hacia la meta establecida. Ancianos, les dejaré a estas personas afuera. Nosotros y el líder del clan entraremos y nos aseguraremos de no hacer demasiado ruido. La base de Gen también se encuentra en Konoha y está cerca de Okage Rock. Hay muchos ninjas Anbu y ninjas Gen aquí. Debido al carácter de Danzo y su estilo de hacer las cosas, siempre hay algunos ninjas Anbu monitoreándolos para evitar que ocurran accidentes. Por coincidencia, hoy no hubo vigilancia ninja Anbu, lo que le dio al clan Yuga la oportunidad de tomar medidas. Lleva a los ancianos a correr hacia las afueras de la base de General. Hay muchos ninjas Gen en las afueras. La base de Gen parece un edificio muy común, pero hay algo especial en su interior. Hay cuatro ninjas custodiando la puerta y una docena de ninjas esparcidos por el exterior. Los diversos ancianos se dispersaron según el plan de Luochuan, esperando órdenes. Superior. Luochuan, que estaba acechando detrás de un gran árbol, dio un grito bajo y salió corriendo con Qian Yan, dirigiéndose directamente hacia la puerta. No hubo cobertura para las acciones de las dos personas. Los ninjas en la puerta quedaron un poco atónitos cuando vieron a las dos personas corriendo hacia ellos. Los trajes del clan Yuga en Konoha son fáciles de identificar. ¿Qué están haciendo estos dos miembros del clan Yuga aquí ahora? Cuando no entendieron por qué, Luochuan inmediatamente lanzó Gentle Fist. Método del puño suave 8 trigramas, 128 palmas. Tan pronto como subió al escenario, disparó su ataque definitivo, y los puños y patadas por todo el cielo se convirtieron en imágenes residuales, envolviendo a los cuatro ninjas. Bang bang bang. En un instante, estos cuatro ninjas raíz, que probablemente eran élite Chunin, fueron derribados al suelo y murieron. Las expresiones de los ninjas escondidos en la periferia cambiaron inmediatamente cuando vieron esta escena. ¿Estaba la base bajo ataque? Sin embargo, en ese momento en que se sorprendieron, los ancianos del clan Yuga que se escondían detrás de ellos tomaron medidas y rápidamente lanzaron un ataque. A excepción de unos dos o tres que apenas pudieron evitarlo, esta ola de asesinatos mató a siete u ocho ninjas. Los tres ninjas restantes se reunieron, miraron a los ancianos del clan Yuga que aparecieron frente a ellos y los rodearon, y gritaron. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué deseas? Sin embargo, lo que les respondió fue el loco ataque de los mayores, quienes atacaron sin piedad. Se arrojaron una gran cantidad de herramientas ninja al mismo tiempo, sin dejarles ninguna posibilidad de defenderse. Después de que se procesaron los ninjas periféricos, los ancianos llevaron el procesamiento a un lugar oscuro, y Lu Chuan y Yuga Kian Yam también entraron corriendo. En este edificio no hay luces, todo está envuelto en oscuridad. Bueno, Danzo está realizando varias investigaciones sobre la herencia de la sangre, y es absolutamente imposible poner estas cosas en la superficie, por lo que debería haber pasado a la clandestinidad. Debe haber habitaciones secretas debajo de este edificio, pero hay muchas habitaciones secretas debajo de este edificio. Ahí también hay muchos ninjas raíz en él. Ambos habían abierto su Yakugan y los ninjas que acechaban en el edificio eran invisibles ante sus ojos. Identificaron fácilmente las ubicaciones de estos ninjas, e incluso algunos de los mecanismos eran claramente visibles para ellos. Los dos se separaron y usaron a los ninjas que estaban al acecho para salir corriendo. Los ninjas en el edificio parecieron notar algo extraño. Afuera había demasiada paz. Aunque eran ninjas que caminaban en la oscuridad, todo estaba demasiado tranquilo. Si hay alguna situación, investigue y mata. Método del puño suave. 8 trigramas, 64 palmas. Los rincones oscuros del edificio estaban llenos de miembros de la raíz. Estos ninjas que notaron que afuera estaba demasiado tranquilo estaban a punto de levantarse e investigar cuando una persona apareció detrás de ellos. En un instante, innumerables sombras de palmas envolvieron a estas personas, lanzando un ataque fatal desde atrás. Van, van. Después de que varios ninjas quedaron envueltos en la sombra de la palma, sus cuerpos recibieron disparos uno tras otro y el chakra en los principales puntos de acupuntura se detuvo instantáneamente. Soplo. Varios ninjas vomitaron sangre por la boca, ¿qué? Los varios ninjas raíz que cayeron hacia adelante tenían expresiones de incredulidad en sus rostros. Luego pusieron los ojos en blanco y parecían sin vida. Sus corazones quedaron destrozados bajo la sombra de esta palma. Luo Chuan estaba detrás de varios ninjas raíz y sonrió con frialdad. La cualidad ninja de gen es más fuerte que la de los ambu ordinarios y tienen más habilidades de asesinato de gran maestro. Sin embargo, sus llamadas habilidades de asesinato no tienen ningún efecto ante los ojos blancos. No tienen nada que ocultar y son fácilmente atacados. Romper el corazón parece cruel, pero también es la mejor manera. Resolver la batalla en un instante es lo más importante que hay que hacer en este momento. 610 abrió los ojos y miró hacia otros lugares. Había más ninjas raíz en esos rincones. De hecho, no hay muchos ninjas en la raíz y pertenecen a la fuerza exclusiva de Shimura Dance. Pero ahora la mayoría de los ninjas están en este edificio, por lo que parece haber más. Junto con Tianyang, continuaron atacando y matando a los ninjas en este edificio. En otras partes de Konoha, innumerables ninjas del clan Yuga se movían rápidamente en grupos de tres. La ruta de batalla dada por Luo Chuan es muy clara, que consiste en comprimir desde el borde de Konoha hasta el medio, y finalmente comprimir a todos los ninjas raíz en el edificio, logrando así la destrucción total. El sangriento olor a muerte llenó el cielo sobre Konoha. La gente común no pudo detectar la anomalía, pero algunos ninjas pudieron detectar la extrañeza. En el pasado, siempre había algunos ninjas trepando por los tejados de Konoha por la noche, ya fueran ninjas que salían o regresaban, o miembros de Ambuo general. Sin embargo, había muchos menos ninjas Ambuo esta noche, y en su lugar había algunos ninjas del clan Yuga. Esto es lo extraño y algunos ninjas empiezan a investigar. En la residencia de Ataquemosuo, Helio Kage ya habían discutido algunas cosas. Cuando estaba a punto de regresar a su habitación para descansar, de repente miró hacia afuera, su expresión cambió y de repente saltó hacia la pared. Ataquemosaku es una persona muy decidida y que piensa en la aldea. Bajo sus ojos, muchos ninjas del clan Yuga recorrían cada rincón de Konoha. ¿Comprimir desde afuera hacia adentro? ¿Qué está haciendo el clan Yuga? Ataquemosaku no entendió lo que pasó, pero su intuición le decía que definitivamente no era un asunto sencillo, así que prestó atención. Después de observar durante un rato, pareció encontrar algunos patrones y finalmente fijó sus ojos en un edificio. Eso es, raíz. Luego de identificar claramente dónde estaba ese lugar, el corazón de ataque Shige-saku se hundió. El clan Yuga se está acercando gradualmente hacia sus raíces. Esto lo hizo sentir un poco increíble, esto no era algo que debería suceder en Konoha. La contradicción entre el clan Yuga y Gen se ha puesto de relieve durante mucho tiempo, y han sucedido muchas cosas entre las dos partes. Ataque Shizuo sabe muy bien quién es Danzo y qué ha hecho. Podría ser que el clan Yuga esté planeando atacar a Gen. Yuga Kianyan, ¿en qué estás pensando? Pensando en la importancia de Danzo y Gen, Ataque Shige-saku no se atrevió a descuidarlo y rápidamente corrió a un lugar donde la batalla acababa de terminar, Ajdu. Luego de llegar, la situación en el lugar lo hizo sentir mal. Como era de esperar, el clan Yuga efectivamente atacó a General Parece que debemos informar al Oro Kage. Aunque el clan Yuga disfrazó muy bien la escena, todavía no pudieron evitar a este hombre fuerte y experimentado. Este tipo de cosas le ha pasado a mucha gente. Algunas personas fuertes en Konoha han adivinado algo. En la oficina del edificio Ocage, se gritó apresuradamente el tercer Ocage. Cuando llegué a la oficina, vi a varias personas muy conocidas reunidas aquí y me sentí un poco confundido. Después de que estas personas informaron del asunto, el tercero Ocage tenía la misma expresión en su rostro y sus ojos se abrieron como platos. ¿Existe tal cosa? Maldita sea, ¿en qué está pensando este Yuga Kian Yang? No estabas de acuerdo antes. Ahora se sospecha que esto sabotea el plan. Vamos a comprobarlo de inmediato. ¿Sí? Varias personas salieron corriendo de inmediato y fueron directamente al edificio de general. De este lado, Luo Chuan y Yuga Kian Yang ya se habían ocupado de esas personas en el edificio y rápidamente corrieron bajo tierra. El metro era diferente al edificio. Estaba muy iluminado. Después de caminar por un pasaje largo y estrecho, la escena que apareció frente al rostro de Yuga Kian Yang cambió de repente. ¿Existe tal cosa? Este tipo, Danzo, está buscando la muerte. Lo primero que ves es una enorme sala de investigación. Hay muchos investigadores en esta sala de investigación, y la mayoría de los materiales de investigación son cuerpos humanos, y estas personas no son personas que Kian Yang conozca. Estos son genios de Konoha que han desaparecido recientemente, y de hecho aparecen aquí. Este tipo, Danzo, realmente puede hacer cualquier cosa. Kian Yang susurró, nadie ha notado la aparición de ellos dos todavía, están escondidos en la entrada de la sala de investigación. Luo Chuan asintió lentamente, Danzo podía hacer cualquier cosa para estudiar los límites del sangrado. La investigación in vivo es la más básica. Si él ataca a esos genios sin antecedentes, básicamente no habrá forma de sobrevivir. La mayoría de estos ninjas frente a mí son ninjas de Konoha, pero no recibieron un entierro rico como otros ninjas que murieron en el cumplimiento del deber, pero sufrieron un trato tan humillante. Incluso hay muchos ninjas vivos, pero lo que se revela en sus ojos es una profunda desesperación y decepción. Danzo está ahí, jefe de la casa, bloquea la puerta y mataré a todos estos tipos. No hay problema, hazlo. Gracias por ver el video.